Las competencias de las comisiones. Hay que llevarlo a pleno. Hay que llevarlo a pleno. Pero llévatelo. Que tu SGT haga una excepción, lo llevamos como propuesta al pleno. No, a este pleno no da tiempo. Al siguiente. Y así ya se solventa. Gracias. Gracias. Buenos días. ¿Cómo vamos de cuórum? Me informa el secretario que tenemos cuórum. Por lo tanto, puede dar comienzo la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Vamos a comenzar a abordar el orden del día por el primer punto, que es la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Como han tenido todos el texto, voy a pasar directamente a solicitarle su posición de voto. Ciudadanos, ¿qué opina? Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo Ahora Madrid. A favor. Queda, por lo tanto, aprobada el acta de la sesión anterior por unanimidad. Y ya pasaríamos a los puntos específicos de esta comisión. Le voy a ir a palabra a Javier, el secretario, para que nos dé lectura al primer punto que vamos a debatir. Sí, dentro del apartado dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación al pleno, conforme a lo establecido en Junta de Portavoces, el punto número 2 se da por leído y se pasa directamente a votación. Muy bien, pues, Ciudadanos. A favor. A favor. Grupo Municipal Socialista. En contra. Grupo Municipal Popular. Abstención. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Queda, por lo tanto, aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente punto, el orden del día, que también es sin debate, el número 3. Efectivamente, se da por leído y se somete directamente a votación. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Socialista. En contra. Grupo Municipal Popular. Abstención. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Queda, por lo tanto, aprobado por mayoría el punto 3. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4. También se da por leído y se somete directamente a votación. Grupo Municipal Ciudadanos. Abstención. Grupo Municipal Socialista. En contra. Grupo Municipal Popular. En contra. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Dictamen desfavorable, pues. Queda, por lo tanto, como dictamen desfavorable y en este sentido se elevará al pleno. Punto número 5. Punto número 5, que es el último de los dictámenes previos. Sí, igualmente se da por leído y se somete directamente a votación. No se han solicitado intervenciones y, por lo tanto, se somete a votación. Ciudadanos. Abstención. Grupo Municipal Socialista. En contra. Grupo Municipal Popular. Abstención. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Queda, por lo tanto, aprobado por mayoría. Pasaríamos entonces ya al siguiente bloque del orden del día, que es la parte de información, impulso y control. Las preguntas y la comparecencia que están previstas para hoy. Comenzaríamos con la primera de ellas, que es la recogida, la primera de las preguntas, que es la recogida en el punto número 6. Le voy a dar la palabra a Javier para que nos dé lectura a su anunciado. Es una pregunta formulada por la concejala, doña Purificación Causa P. López Sino, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer qué actuaciones y sobre qué materias está realizando el Gobierno municipal al efecto de solicitar financiación de fondos europeos para proyectos municipales. Es un asunto procedente del punto número 19 del orden del día de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de junio de 2016, que quedó pospuesto. Muchas gracias, Javier. Para la formulación de la pregunta tiene la palabra en su primer turno Carlota Merchan, que es la que va a formularla. Adelante, Carlota. Gracias, señor presidente. La pregunta surge a raíz de lo que está señalado en el programa presupuestario 232.90, Cooperación Internacional y Fondos Europeos, donde se indica que el número de programas cofinanciados con fondos europeos para el año 2016 serán de cinco. Igualmente, se dice que entre las actividades a desarrollar durante este ejercicio está la de preparar proyectos de participación de Ayuntamiento de Madrid en programas cofinanciados con fondos europeos en marco de la propuesta del programa 2014-2020. Nos gustaría saber cuáles son esos cinco programas cofinanciados, las previsiones que se tienen para los próximos años y también queríamos compartir algunos datos que nos preocupan y es cómo ha ido descendiendo el volumen de fondos europeos que ha ido recepcionando el Ayuntamiento de Madrid. 2012 eran 34,27 millones, 2013 ya fueron 25,38 millones, 2014 fueron 22,83 millones, de 2015 nos disponemos de la declaración final de ingresos, pero entendemos que serán 19 millones, es el dato que manejamos. Nuestra preocupación no es tanto por el monto de la financiación captada, porque entendemos que España, afortunadamente, es menor candidato a recepcionar fondos de cohesión, sino en el contenido. Hemos recibido fondos para temas de actuaciones medioambientales, proyectos financiados con el Fondo Social Europeo para políticas activas de empleo, promoción de turismo con los fondos FEDER, pero la nueva estrategia 2020, centrada más en el crecimiento inteligente, sostenible, pues nos entrenando en estos objetivos de I+, D+, I, PYMES, TIC y desarrollo de la economía baja en carbono, nos gustaría saber si en estos proyectos que se han ido lanzando también desde el equipo de gobierno, como el proyecto Madre de Eficiencia Energética, que incluye la eficiencia energética en las viviendas rehabilitadas, la nave Boticher o el Corredor Verde del Oeste, que recientemente se aprobó en el Pleno, pues están en la mente del equipo de gobierno a la hora de solicitar estos fondos. Gracias. Muchas gracias, Carlota. Pues por el equipo de gobierno va a responder la pregunta Roberto Sánchez, director general de Innovación y Promoción de la Ciudad de la Coordinación General de la Alcaldía. Roberto, bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, en relación a los fondos estructurales de la Unión Europea y sobre todo por lo que se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER del periodo 2014-2020, el ayuntamiento en realidad tiene opción de participar en el programa operativo de crecimiento sostenible que se gestiona realmente desde la Administración General del Estado y en el programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid. En el primero, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizó en noviembre del 2015 una convocatoria para seleccionar estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, las DUSIs famosas, y aquellas estrategias que sean seleccionadas, pues son las que tienen posibilidad luego de presentar proyectos concretos para su financiación. En el ayuntamiento sí que elaboramos y presentamos en plazo, por supuesto, la denominada Estrategia DUSI de la Ciudad de Madrid y la convocatoria está todavía pendiente de resolución, con lo cual todavía no se han podido presentar proyectos concretos ligados a esa estrategia. En relación con otras ayudas europeas gestionadas, en este caso directamente por la Comisión Europea, el Ayuntamiento de Madrid participa en muy diversas convocatorias en función de la materia. Desde la coordinación general lo que hacemos es trasladar información a las distintas áreas de gobierno sobre las convocatorias de ayuda y además prestamos asistencia técnica en la solicitud y de cada una de ellas. No he traído una relación exhaustiva de todas en este momento. Muchas gracias, Roberto. Carlota, tienes la palabra para tu segundo turno. Tienes un minuto, me parece. Gracias, señor Sánchez, pero no ha respondido a mi pregunta. Ya se hablaba en el presupuesto, en el programa presupuestario de este año, que va a haber cinco programas, pero no he conseguido saber cuáles son esos cinco y en qué líneas entiendo que en la DUSI esperemos que la estrategia del Ayuntamiento sea de las seleccionadas, pero lamento no haberme sentido respondida, pero tampoco, por ejemplo, con la nave Boeticher, que justo encajaría en tema I más de Masí y en la estrategia 2020, que además supondría situar a Madrid en un marco diferente del que venía estando situada, pues tampoco me ha respondido. Igual ahora en el segundo turno abundamos más. Gracias. Gracias, Carlota. Roberto, tienes de nuevo la palabra. Bueno, en la DUSI que se ha presentado, lo que hay son una inversión de unos 30 millones de euros, que es la que se cofinancia al 50%, y las líneas de actuación son la mejora del uso y calidad de tecnologías de la información y de comunicación y acceso a las mismas, y ahí saldrán programas. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores, de ahí saldrán otros proyectos, digamos, concretos. Conservar y proteger el medioambiente y promover la eficiencia de los recursos medioambientales, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. Y, como decía, el problema es que en este momento todavía el Ministerio de Hacienda está valorando esas estrategias que se han presentado, con lo cual todavía no se pueden presentar proyectos concretos hasta que no tengamos esa estrategia preparada. El programa operativo FEDER de Madrid destina una ayuda total de 57,5 millones de euros para los municipios de más de 35.000 habitantes, que eso es lo que está previsto que realice la Comunidad de Madrid. Perdón, es lo que está previsto que la Comunidad de Madrid realice una convocatoria para asignar esas ayudas, pero es que todavía no se ha producido esa convocatoria, con lo cual tampoco podemos presentar proyectos al programa FEDER de la Comunidad de Madrid. Y luego, como decía, las ayudas que se gestionan directamente desde la Comisión Europea, pues en el Ayuntamiento sí que vamos presentando ayudas a las distintas convocatorias, a Horizonte 2020, por supuesto estamos presentando proyectos, en el ámbito de acciones innovadoras urbanas, en Europe Aid, en el programa Home, en Rapor, y bueno, hay algunas en las que ya hemos recibido proyectos, proyectos en los que ya estamos ejecutando, que sí que se han recibido ayudas, como es el término civitas excéntric, frebube o Lassi, entre otros. Únicamente como nota, únicamente decir que en este periodo de 14-20 tampoco hay fondos de cohesión, o sea que todo se va limitando un poco. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la contemplada en el punto número 7. Javier. Sí, conforme a lo establecido en Junta de Portavoces, se van a sustanciar ahora conjuntamente las preguntas señaladas en los puntos 7 y 8 del orden del día debido a la relación que guardan entre sí. El punto número 7 recoge una pregunta formulada por la concejala doña Alicia de Libes Liniers, del Grupo Municipal del Partido Popular, dirigida al delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, de la Transparencia y Gobierno Abierto, interesando conocer, tras la terminación el pasado 30 de junio de 2016 de la fase de votación de los presupuestos participativos, cómo valora la participación de los vecinos de Madrid en esta experiencia. Y el punto número 8, por su parte, recoge la pregunta formulada por la concejala doña Purificación Causa Piel Lopesinos, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer qué valoración tiene el delegado de participación ciudadana de la primera edición de los presupuestos participativos de la ciudad de Madrid. Muchas gracias, Javier. Voy a dar primero la palabra a las concejalas que han formulado las preguntas y después responderá el delegado del Área en dos turnos, como es habitual en todas las preguntas. Y en primer lugar, Alicia, tienes la palabra. Gracias, presidente. Yo la doy por formulada. Muchas gracias, Alicia. ¿Puri? Sí. Pues entonces, dando por formuladas las preguntas, le doy la palabra a Pablo Soto, delegado del Área, para que responda a las mismas. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Bueno, el proceso está concluido en el sentido de que la fase de votación ha finalizado, ya se han proclamado los proyectos ganadores y en ese sentido está terminado. No obstante, como es habitual en los procesos de presupuestos participativos, hay una última fase previa a la siguiente convocatoria, que es la fase de evaluación. Esa fase se pondrá en marcha a finales de septiembre y principios de octubre y, bueno, serán una serie de reuniones y debates al respecto de cómo ha ido este proceso, no tanto desde el punto de vista de la institución, sino desde el punto de vista de la propia ciudadanía, y que esa última fase pueda desembocar en algunas recomendaciones que se puedan tener en cuenta para mejorar el proceso de cara al año siguiente, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, en el punto en el que estamos, sí que podemos hablar de cómo ha ido el proceso desde el punto de vista de la institución hasta este momento. Bueno, concluidas las votaciones, el día 30 de junio y con el posterior escrutinio resultaron ganadores 206 proyectos. 44 de ellos, perdón, 41 de ellos fueron propuestos por asociaciones a título no presencial, no en los espacios presenciales, pero por asociaciones, y 66 proyectos fueron presentados en los espacios presenciales, fueron promovidos por los espacios de debate presenciales. En total, 107 proyectos de estos 206 vienen de estos procesos colectivos, lo que pone un poco en perspectiva que la participación como proceso deliberativo ha funcionado en tanto en cuanto a la mayoría de los proyectos ganadores nacen de procesos colectivos. Han participado 45.522 participantes en total, que han emitido en la fase de apoyos 168.000 apoyos, algo más, y en la fase de votación final 234.000 votos. Ha habido más de 80 plenarios en todos los distritos, ha habido plenarios, más de, bueno, cientos, es difícil de medir grupos temáticos porque se han autoconvocado toda vez que los plenarios se conformaban. En términos cuantitativos, por ponerlo un poco en contexto, si lo comparamos con procesos similares, que con el que nos podemos comparar es con el de París, que es el que se suele usar de ejemplo, ha habido más participación que en la primera convocatoria que se hizo en París de presupuestos participativos, que es un poco el ejemplo que se pone siempre, el modelo que hemos seguido, y, bueno, no encontramos otra referencia del tamaño de Madrid. Si lo comparamos con los propios procesos que se han llevado a cabo en la Ciudad de Madrid, los datos que tenemos en el Ayuntamiento de los procesos de participación que se han llevado a cabo, tenemos datos de los últimos 12 años, la suma de la participación de todos esos procesos no da la suma total del número de participantes de este proceso. Por lo tanto, en el contexto propio de la ciudad, podemos decir que ha sido un proceso de los que cambian absolutamente la dinámica participativa de la ciudad. El distrito donde menos se ha participado es Barajas, que de manera natural es el distrito con menor población, y han participado 794 vecinos en este distrito, y el que más ha sido Hortaleza, donde ha habido mucha movilización, y han participado 4.208 personas. Se presentaron un total de 5.184 propuestas, de las cuales llegaron a la final, con estos 168.000 apoyos de los que habíamos hablado, 623, finalmente han resultado ganadoras 205. Han participado desde el punto de vista de la institución, en total en algún momento del proceso, 217 funcionarios y funcionarias, fundamentalmente valorando la viabilidad de las propuestas, y en aquellas que han llegado a la final, tasando el coste que tendrían. También el Cuerpo de Voluntarios por Madrid ha participado dándole difusión, fundamentalmente con la caravana que ha recorrido todos los distritos de Madrid, 25 voluntarios. Como decía, las propuestas ganadoras son muchas de procesos colectivos, una quinta parte de las presentadas solamente eran a través de procesos colectivos, o venían de asociaciones de vecinos, y sin embargo más de la mitad de las ganadoras, lo cual da una imagen clara de cómo ha ocurrido ese proceso deliberativo. Un dato muy positivo es que la brecha de género, tengo seis minutos, ¿verdad? La brecha de género que veíamos en procesos históricamente, que estábamos como en 60-40, en este caso se ha reducido, prácticamente se ha eliminado, se ha eliminado, ¿no? Ha sido 50,88% hombres, 49,12% mujeres. Hay que seguir trabajando porque hay más mujeres que hombres. Y bueno, en grupos de edad, se parece bastante a la campana que muestra la población en la ciudad. Hay un poco más de participación juvenil, no tanta, en realidad, menores de 30 años no llega al 15% de las personas participantes, el 60% de las personas que han participado tienen más de 40 años. Hay casos muy particulares, como una persona que cumplió justo 16 años cuando ha acabado el plazo de votación y le permitió justo votar, y también una persona de 103 años que ha participado en el proceso. Eso es todo. Muchas gracias, Pablo. Te quedan 30 segundos para tu segundo turno. Le doy la palabra ahora a continuación a Alicia de Libes, en primer lugar. Tiene la palabra. Bueno, yo la verdad es que hemos planteado esta pregunta sobre todo para dar nuestra valoración de lo que conocemos. Creemos que la participación es escasa. Ya ha dicho el delegado que si se compara con París es en el primer año que está bien. Bueno, pues como yo soy bueno, pero solo si me comparo. O sea que, bueno, no vale. La participación es poca. Es, si no, son 4.405 votos. Es el proyecto que más tiene. 4.400 votos son el 0,16% del censo a mayores de 16. O sea que con este apoyo se van a llevar propuestas al pleno. Eso en cuanto a los votos de ciudad. Si yo luego me voy a los votos de los distritos y el distrito que me interesa, que es Chamberí, porque es el mío, ahí me encuentro que el proyecto que más votos tiene son 300. Entonces, la población de Chamberí, que más de 16 años, es de 121.088 personas. Entonces, hablando de si esta es la democracia real o no la democracia real, que hemos hablado todas en nuestras participaciones en esta comisión, pues entonces resulta que nosotros, los concejales y los vocales vecinos de Chamberí, representamos alrededor de 37.000 vecinos de Chamberí. Propuestas nuestras han sido retiradas porque no tenían el apoyo de los otros grupos. Entonces, claro, es un poco extraño que se vaya a llevar una propuesta de 300 votos y no se haga ni caso a una propuesta que representa a 37.809 vecinos. Entonces, yo creo que hay que empezar a reflexionar sobre si esta democracia real representa realmente a alguien o a casi nadie, porque 300 son muy pocos. Yo sugeriría, por ponerme en plan positivo, que igual que se ha decidido que estas propuestas irán luego al pleno de la ciudad, las propuestas de distrito pasen por los plenos de los distritos para ser ratificadas o no por los representantes legales de los vecinos de ese distrito. Porque si no, es como absurdo. O sea, que acabamos llevando una propuesta que tiene 300 votos y despreciando propuestas que tienen 37.000 votos, pues realmente me sorprende. Después, hay alguna cosa que me gustaría aclarar, que son cómo se han hecho las cuantificaciones de gasto de las propuestas. Porque hay algunas que, bueno, pues que sí, por ejemplo, se proponen más guarderías y entonces una guardería sería en tres millones y entonces se valora en tres millones. Pero hay otras de muy difícil, he estado leyendo algunas, de muy difícil cuantificación. Y entonces me gustaría saber cómo se ha cuantificado eso. Porque son a veces deseos de que haya más cuidado y más protección de los sin techo y qué se va a hacer con los… Por ejemplo, hay una de esas que son cuatro millones. ¿Qué se piensa hacer con esos cuatro millones? Sí, nada más. Muchas gracias, Alicia. Puri tiene la palabra. Mauricio, gracias. Bueno, la verdad es que nosotros hacíamos esta pregunta porque para nosotros es muy importante el proceso de presupuestos participativos y el éxito del proceso de presupuestos participativos. Nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral, lo hemos defendido, lo hemos apoyado, como bien sabe el delegado, y por lo tanto lo hemos defendido y lo hemos apoyado porque entendemos que es un proceso que no solo promueve la participación, sino que mejora la gobernabilidad, ¿no? De alguna manera implica a la ciudadanía también con las decisiones que tienen que ver con construir ciudad y con hacer una ciudad mejor. Es verdad que nosotros la sensación un poco que tenemos en este proceso es que es el inicio, es el primer proceso, pero necesitamos que haya más participación, queremos que haya más participación en ese proceso. A pesar de, bueno, tú has dado, Pablo, unos datos que probablemente para empezar, son datos que no están mal, a nosotros nos hubiera gustado que fueran mejores en términos de participación y creo que tenemos que ponernos en la ambición todos de irlos mejorando, de ir mejorando para el futuro la participación de la gente, los proyectos y también el presupuesto, seguramente. Nosotros entendemos que ha habido algunas dificultades a las que debemos de dar respuesta y es lo que nos cuenta también la gente que está en los distritos y que ha estado participando en las diferentes sesiones. Es verdad que probablemente en esta ciudad todavía no hay demasiada dinámica de participación en el día a día, pero a nosotros nos preocupa, por ejemplo, la escasa presencia de personas en las actividades presenciales, incluso a veces como no se utilizaban esos espacios presenciales para hacer algo que a nosotros nos parece muy importante y es ir generando dinámicas de participación y haciendo más barrio, aprovechar también esas dinámicas para hacer mejor el proceso participativo. Y, por lo tanto, nos parece que hay que buscar que haya más gente en esas actividades presenciales, que, como digo, lo que sí nos dicen es que ha sido escasa. También que la publicidad llegue en tiempo y forma. Ha llegado publicidad cuando ya se habían pasado, en muchos casos, las fechas y los tiempos. Y, por lo tanto, para nosotros, la caravana informativa también nos hablan de muchas dificultades y que tampoco ha servido de manera suficiente porque ha estado muy poco tiempo, porque no ha estado en los lugares adecuados. Y, bueno, todo eso pensamos que tenemos que mejorarlo, que tenemos que mejorar los procesos de participación para mejorar los presupuestos participativos en el próximo año. Nosotros hemos apostado, lo dijimos desde el principio, porque era muy importante la participación de las organizaciones sociales. Y queremos ver cómo podemos fomentar esa participación, que nos parece que, aunque ha tenido buenos resultados, ha sido deficiente. Y luego también nos preocupa mucho la brecha digital y nos preocupa que las personas mayores tengan menos posibilidades de participación real y que busquemos, además, cauces para hacer actividades que deben ser intergeneracionales, que aprovechemos estos presupuestos para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Purificación. Tiene la palabra de nuevo el delegado del área en 30 segundos. O sea que va a ser un buen ejercicio de capacidad de síntesis. Vale. Alicia, cuando haces las cuentas sobre cientos de votos contra no sé cuántos miles de votos que ostenda el representante partes de una falacia argumental que dice que todas las personas que nos han votado van a estar de acuerdo con todas las decisiones que tomemos durante cuatro años. Eso no es así. Precisamente abrimos los mecanismos de participación para que puedan exponer cuáles son sus opiniones y decidir directamente pequeñas cosas. No estamos hablando, estamos hablando de un uno y pico por ciento del presupuesto municipal y en esta parte del presupuesto decidimos dejarlo directamente en las manos de la gente. También es una falacia medir en cientos de votos cuando hay miles de proyectos. Claro, miles de personas pueden apoyar miles de proyectos pues obviamente no va a tener cada proyecto miles de votos porque no saldrían jamás las cuentas. Y ya. Bueno, que sí, que ya. Gracias, Pablo. Pues continuamos con el siguiente punto del orden del día que es el número nueve. Punto número nueve es una pregunta formulada por la concejala doña Sofía Miranda Esteban del grupo municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía y dirigida al delegado del área de gobierno de coordinación territorial y asociaciones interesando conocer su opinión sobre las reiteradas inadmisiones que se producen por los concejales presidentes de los distritos respecto de proposiciones presentadas por los grupos políticos para ser debatidas en las juntas municipales de distrito. Muchas gracias, Javier. Pues para la formulación de la pregunta tiene la palabra Sofía Miranda. La doy por formulada. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Va a responder esta pregunta por el equipo de gobierno Ignacio Murgui, compañero. Tiene la palabra. Muchas gracias, compañero presidente. En lo que se refiere a... Bueno, mi opinión sobre las reiteradas... ¿Las reiteradas? ¿Cómo es? Inadmisiones. Inadmisiones es que no son reiteradas y que se ajustan al reglamento. Entonces, si se refiere a algún caso en concreto pues lo aclara y así lo podemos discutir con mayor detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Pues tiene la palabra de nuevo Sofía para su segundo turno. Muchas gracias por la breve y escueta respuesta, señor Murgui. Mire, pregunto... O nuestro grupo pregunta esta pregunta, valga la redundancia, porque hemos observado que en algunas juntas de distrito presentando la misma proposición en varias, hay en juntas de distrito que se admiten y en otras que no. Y creemos que es por la interpretación que está dando el concejal presidente de la facultad que tiene de fijar el orden del día y que esta interpretación está impidiendo que sea efectivo el derecho que corresponde a todos los ciudadanos de participar en la vida pública a través de los partidos políticos como marca nuestro sistema representativo. Ejemplos, me pedía y ejemplos le voy a dar. Dos en concreto porque no me va a dar tiempo a más. El distrito de Chamartín inadmitió la proposición presentada por este grupo en el mes de junio con la finalidad, una propuesta con la finalidad de fortalecer la función policial y se alegó que contenía pluralidad de proposiciones y que no había un hilo argumental y aplicaba la regulación contenida del reglamento de organización del pleno para las preguntas. Aplicaba un reglamento, una normativa para las preguntas pero se trataba de una proposición no de una pregunta. Idéntica proposición fue admitida en otras juntas de distrito lo que pone de relieve el peculiar criterio adoptado en esta junta que además da lesión al derecho aludido y provoca una acción descoordinada en todo el territorio municipal. Otro ejemplo, presentamos también en el mes de abril una proposición para ser debatida la junta latina. La finalidad era elaborar un censo de personas residentes en el distrito que están en riesgo de exclusión social y además también proponíamos hacer un recuento de edificios situados en ese mismo distrito que por sus deficiencias pudiesen acrecentar este riesgo. La proposición fue inadmitida por entender que excedía el ámbito competencial de los distritos. Permítame la ironía pero debe ser que hacer una declaración en contra del TTIP sí que es competencia distrital y nosotros no lo sabíamos. Nosotros lo que estamos interpretando es que hay cierta interpretación subjetiva en lo que es la facultad de elaborar el orden del día. Hay muchos más ejemplos como he dicho pero no me va a dar tiempo. La situación demuestra claramente una actuación del equipo de gobierno por un lado descoordinada y supongo que usted está aquí para todo lo contrario y por otro lado una actuación que es lesiva para el derecho fundamental como es el derecho de participación en la vida política a través de los partidos políticos como marca nuestro propio ordenamiento representativo. ¿Y por qué está pasando todo esto? Pues nosotros creemos que por una incorrecta interpretación como he dicho del derecho a fijar el orden del día que compete al concejal presidente. La argumentación desarrollada en los diferentes decretos de inadmisión se fundamenta en la consideración de dicha facultad como una potestad discrecional absoluta lo cual es claramente errónea. Y además se cita una sentencia del Tribunal Supremo del año 89 que además nada tiene que ver con la facultad del concejal presidente para fijar ese orden del día con lo cual tampoco es que sea muy ajustada a derecho. La aconsejaría por un lado que se leyera primero perdón que revisara las características de la facultad de fijar el orden del día que tiene el concejal presidente. Y termino. Y por otro lado que se leyese el informe de la Secretaría General Técnica sobre criterios de actuación en las juntas municipales de distrito y poder corregir los errores. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Pues tiene la palabra de nuevo el de Leo de la área. Nacho. Muchas gracias. Me apunto sus consejos aunque en algunos casos sean redundantes pero sin duda nos ayudarán a mejorar la gestión y el trabajo de nuestro área. Lo que le decía se está actuando en función del reglamento orgánico de los distritos que fija la facultad de los concejales de distritos para fijar el orden del día y en caso de que no se admita alguna de las propuestas tendrá que ser por supuesto motivada y teniendo en cuenta en todo caso que esas facultades no pueden ser ejercidas en modo alguno en perjuicio de los grupos para ejercer su derecho a hacer la oposición. Eso no lo tomamos bastante en serio. Mire, le voy a dar la media de iniciativas en el conjunto de los distritos en el mes de junio. Las iniciativas presentadas 21, las iniciativas incluidas en el orden del día 20, las iniciativas no incluidas en el orden del día uno en todos los distritos de media estamos hablando. Creo que son datos que ilustran bastante bien que se está teniendo bastante flexibilidad a la hora de admitir las propuestas en los distritos. Ya lo ha dicho usted misma, en las causas principales de inadmisión, además que son causas recogidas en el reglamento que la iniciativa exceda a las competencias del distrito, muchas veces se están pasando en virtud del criterio de los concejales, que puede ser más o menos más o menos flexibles dentro del reglamento. Dice usted que es una interpretación subjetiva, interpretación y subjetivo van de la mano. No puede haber una interpretación no subjetiva. Es decir, hay un reglamento que fija un marco y dentro de ese reglamento los concejales tienen la potestad de interpretarlo y fijar el orden del día en función de esa interpretación y pueden ser más o menos flexibles a la hora de, por ejemplo, interpretar que la iniciativa exceda o no la competencia de los distritos. Efectivamente, en muchas ocasiones excede la competencia de los distritos, pero se considera que incumbe a los distritos, no la incumbencia de los distritos si se decide pasar en virtud de favorecer el debate o en otras ocasiones se puede considerar que no es conveniente porque el orden del día ya sea muy denso, porque entorpezca a otros debates, etcétera. Yo creo que eso le corresponde al concejal presidente de cada distrito. Otro motivo por el que se han inadmitido propuestas es porque se exceda el número de iniciativas que puede presentar uno de los grupos, saben que son seis, a veces ha ocurrido que se han presentado más de seis y por lo tanto, lógicamente, no se pueden admitir o que la iniciativa no sea el cauce legal para obtener lo que se pretende. Por ejemplo, se presenta una proposición cuyo objeto es recurrir un decreto del concejal, lo cual debe instrumentarse mediante el correspondiente recurso y no mediante una iniciativa. O que se pretende mascarar una iniciativa con otra con objeto de eludir, por ejemplo, los plazos de presentación o que se presente una iniciativa en la que en realidad hay tres iniciativas. No sé si me explico. Una pregunta, una iniciativa que hace siete propuestas que, bueno, pues a veces también se puede interpretar que efectivamente se está tratando de, bueno, pues de alguna manera atajar el reglamento. Esos son los motivos principalmente por los que se han inadmitido propuestas que, como le digo, se hacen de manera anecdótica prácticamente y en muy poquitas ocasiones. No obstante, yo me apunto los consejos, ya le digo, e intentaremos en función de ellos mejorar el funcionamiento de lo pleno. Muchas gracias, Nacho. Pues pasamos a la siguiente pregunta que es la contemplada en el punto número 10. Es una pregunta formulada por la concejala doña Sofía Miranda Esteban del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía dirigida al delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones interesando conocer en base a qué normativa se está convocando y realizando la cesión de espacios o locales municipales de los distritos a las entidades ciudadanas. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra Sofía de nuevo para la formulación de la pregunta. La doy por formulada. Gracias, Sofía. Va a responder esta pregunta también nuestro compañero Nacho Murgui, delegado del Área de Participación. Muy bien, se descuento también en la respuesta. La normativa que se está aplicando es, por un lado, la normativa estatal, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que es la que se tiene que aplicar en estos casos, y, por otro lado, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y la normativa del Ayuntamiento de Madrid que se está aplicando son las directrices para la gestión de autorizaciones o cesión de uso de locales o inmuebles municipales adscritos a los distritos, que responde al acuerdo del 25 de febrero de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. Muchas gracias, Nacho. Sofía, tiene la palabra para tu segundo turno. Sí. El 4 de abril usted y el señor Sánchez Mato firmaron un informe de propuesta, que es este que tengo aquí, sobre cómo, yo lo definiré, sobre cómo saltarse a la ligera el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid en lo relativo a la cesión de locales con el único fin de ceder espacios a entidades que no están declaradas de utilidad pública. Y es que ustedes han utilizado el artículo 90 de la Ley 33-2003 de Patrimonio de las Administraciones con el único fin de vulnerar la legalidad y lesionar el interés de los madrileños. ¿Y en qué me baso? Primero, es que en el informe aportado utiliza y hace una interpretación más que cuestionable de ese artículo, del artículo 90, para justificar la cesión de locales a entidades sin declaración de utilidad pública. Citado el artículo, señor Murri, debería saber qué hace referencia a la cesión de bienes de maniales. ¿Qué son los bienes de maniales? Lección de derecho para damis. Sencillo, aquellos locales que se hallan afectos al uso del servicio público. Es decir, por ejemplo, este mismo edificio, hospitales o colegios. Y esta cesión se podría hacer a entidades que desarrollan una función pública sin exigencia de los requisitos que sí se establecen para los bienes patrimoniales en el artículo 145 de la misma ley. De acuerdo a esto, me gustaría que me contestara si ustedes pretenden ceder bienes de maniales a sus asociaciones. Además, este artículo, este informe, perdón, afirma que este artículo es aplicable en el Ayuntamiento de Madrid. Falso. Error. Segunda elección de derecho para damis. ¿Por qué no es aplicable? Porque no es legislación básica, señor Murri. Por lo tanto, al no ser legislación básica, no se aplica el principio de superioridad jurídica de la norma. Y porque, además, el Ayuntamiento tiene regulación propia en esta materia. De esta manera y de una manera nada ajustada a la legalidad, el informe llega a la paradójica conclusión de permitir la cesión de bienes de maniales gracias a un desconocimiento profundo de las diferencias de bienes de maniales y bienes patrimoniales. Y quizá por ello ningún letrado del Ayuntamiento se ha atrevido a firmar este informe. Eso sí, viene firmado por una directora general que, curiosamente, un mes y medio después la ascienden ustedes a directora de la oficina de secretariado de la Junta de Gobierno. ¡Qué casualidad! Bonito ascenso. Y todo esto para no cumplir el reglamento orgánico de participación ciudadana, su artículo 149. Pero es que, yendo más allá, el informe incorpora una interpretación cuanto menos kafkiana del artículo 49 del reglamento orgánico de participación ciudadana. Hacen una interpretación del verbo podrán, podrán, un error más, pero esta vez gramatical, porque el sujeto del verbo podrán son las entidades declaradas de utilidad pública, no el Ayuntamiento de Madrid. Ignorancia legal, ignorancia gramatical, es demasiada ignorancia, señor Murgui. De todas formas, por incumplir, este equipo de Gobierno incumple hasta sus propias directrices. Sofía. Sí. Nada más. Quiero decirle que nosotros recurriremos todas las decisiones que no se hagan conforme a la normativa vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Tiene la palabra el de lado del área, Nacho, para tu segundo turno. Tienes dos minutos y medio. Bueno, trataré que, a pesar de mi maldad, intrínseca que me lleva a hacer cosas para vulnerar la legalidad y perjudicar el patrimonio de los madrileños. Hola. ¿Qué tal? A pesar de eso y de mi ignorancia, trataré de contestar y de tranquilizar. Yo, desde luego, animo desde aquí a que si alguien detecta alguna vulneración de la legalidad por parte de las acciones del equipo de Gobierno, por supuesto que lo denuncie donde lo tenga que denunciar y lo recurra y haga todos los pasos legales que tenga que dar. Nosotros actuamos, por supuesto, para sacar unas, bueno, pues tomar unas iniciativas de este tipo, tenemos que pasar por los servicios jurídicos del ayuntamiento, tenemos que pasar una serie de trámites que garantizan y que nos garantizan y nos dan la tranquilidad de que, bueno, pues hay una serie de personal del ayuntamiento, una serie de funcionarios que nos garantizan que no nos van a dejar incurrir en este tipo de cuestiones. No obstante, si usted detecta que hemos incurrido en alguna ilegalidad, yo creo que más que tener aquí una conversación lo que debe hacer usted es, bueno, ya sabe lo que tiene usted que hacer. Nosotros desde luego no hacemos esto como ha dicho usted con el fin de vulnerar la legalidad y por supuesto de perjudicar el patrimonio de los madrileños ni de favorecer a, ha dicho, sus asociaciones refiriéndose a que son mis o nuestras asociaciones. Yo entiendo que son nuestras asociaciones, también suyas, también de todos los que estamos aquí y de todas las que estamos aquí y de los madrileños en general. Es decir, el tejido asociativo de esta ciudad ha cumplido una función insustituible en el desarrollo de la democracia municipal y en el desarrollo del estado de bienestar y su traducción material concreta en esta ciudad. Detrás de cada biblioteca, detrás de cada espacio público, detrás de cada parque, detrás de cada centro de salud, si usted hace un recorrido por Madrid, podrá ver en esos equipamientos colectivos la historia de esos movimientos vecinales y de esos movimientos ciudadanos y podrá reconocer detrás de cada uno de esos equipamientos el esfuerzo colectivo de los vecinos y vecinas de Madrid que de manera organizada han conseguido arrancar en muchos casos de unos gobiernos municipales que eran poco proclives o que tenían otras prioridades, incluso a veces poner sobre la mesa unas prioridades que respondían a los intereses de la mayoría socialer de esta ciudad. Esas son lo que usted llama sus asociaciones y yo reclamo que son las asociaciones de todos los madrileños y de todas las madrileñas y que es una parte del patrimonio y de la riqueza de esta ciudad. Así que con estas medidas lejos de perjudicar el patrimonio de los madrileños lo que estamos haciendo es poner en valor una parte importantísima de ese patrimonio y de esa riqueza y facilitar las condiciones materiales para que puedan realizar esa labor en unas condiciones óptimas. No voy a entrar en cuestiones de reglamento porque ya como ya le he dicho nosotros ya hemos pasado para desarrollar estas iniciativas por los servicios jurídicos del ayuntamiento ya hemos determinado la legalidad y la conformidad con la normativa de estas iniciativas y si tiene usted algún problema pues vaya usted a denunciarlo. Muchas gracias, Nacho. Pasamos a la siguiente pregunta que es la recogida en el punto número 11. Es una pregunta formulada por la concejala doña Ana Román Martín del Grupo Municipal del Partido Popular interesando conocer qué valoración hace el concejal del área de coordinación territorial y asociaciones don Ignacio Murgui de los compromisos adquiridos al principio del presente mandato. Muchas gracias, Javier. Pues tiene la palabra para la formulación de la pregunta Ana Román. Muchas gracias, presidente y le voy a dar por formulada. Gracias. Gracias. Pues para responder a esta pregunta le voy a dar la palabra a Ignacio Murgui a Nacho Murgui de Leo del Área una vez más. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la valoración que hago se puede hacer cortito también para luego poder cortito quiero decir breve. No lento ni corto en sentido... Importante matiz pero se va corriendo el tiempo. Bueno, la valoración que hacemos es moderadamente positiva. La valoración que hago yo es moderadamente positiva. Es positiva pero como me temo que me va a señalar ahora tiene que ser moderadamente positiva. Muchas gracias. Nacho, tiene la palabra de nuevo Ana. Pues muchísimas gracias señor presidente y señor Murgui. Bueno, no podemos coincidir. Lo habitual no es que sea por capricho menos mal que ha dicho moderadamente positiva y no altamente positiva. Porque el repaso que voy a hacer de los compromisos adquiridos por usted dentro del área de gobierno que lleva y que tiene responsabilidad pues por sí solos respaldan que la valoración por parte de nuestro grupo no puede ser positiva y le voy a dar una serie de datos. He repasado todos los compromisos desde julio de 2015. Comisión de participación el 24 de julio de 2015. Considero urgente la modificación del reglamento de participación ciudadana. Incumplido. Comisión de 25 de septiembre de 2015. Vamos a poner en marcha una serie de experiencias pilotos en los distritos en materia de descentralización con competencias concretas. Incumplido. El nuevo fondo de reequilibrio territorial que sí lo ha puesto en marcha contará con la participación de los grupos políticos y el tejido asociativo. Con el tejido asociativo sí se ha contado pero con los grupos políticos. Incumplido. Cumpliremos el plazo reglamentario para convocar los consejos sectoriales. Incumplido. Pasamos ahora a la comisión celebrada el 23 de octubre de 2015. Modificaré la ordenanza vigente de subvenciones con el fin de agilizarla. Incumplido. Se han modificado una serie de requisitos como la suprisión de utilidad pública para asociaciones pero sin haber llevado a cabo la modificación de esta norma. Comisión de junio 2016. Se pondrá en servicio en marcha el servicio debido a acta y transmisiones en directo en relación con los plenos de las juntas municipales de distrito. Incumplido. Siguen teniendo una partida sin ejecutar en su área de gobierno de más de 420.000 euros para la compra de cámaras roloquizadas que serían utilizadas para este fin. Y eso que han hecho de la transparencia una de sus acciones más importantes del gobierno. Al igual que el señor Soto si ha cumplido con la ordenanza en este caso está incumplido. Modificar el reglamento orgánico de los distritos y incumplido de hecho ponen en marcha mecanismos nuevos sin modificar la norma. Pleno del 11 de diciembre de 2015 con parecencia solicitada por mi grupo el Grupo Popular elaboración de un plan estratégico de descentralización de competencias de los 21 distritos en consenso con los grupos políticos. En este caso no, nos enteramos de su contenido en las jornadas que ha celebrado al respecto los días 12 y 13 de julio pasado. Primer paquete de transferencias concretas en 2016 está muy avanzado el año aún no se ha llevado a cabo usted me dirá bueno el año no ha terminado pero en fin dudo que esto se pueda llevar a cabo. Estudio diagnóstico de los distritos no tenemos información puede que esté cumplido o que también esté incumplido. Definir un modelo de coordinación y gobernanza de los distritos organizan estas jornadas que le he citado anteriormente sin tener ni siquiera un modelo incumplido. generar una estructura de coordinación esto sí lo han cumplido pero la coordinación en fin no está siendo muy efectiva señor presidente con esto termino creación de espacios de participación ciudadana modifican todos los cauces anteriores sin modificar las normas vigentes los nuevos foros locales están aún en fase muy primaria de borrador para eso sí nos han convocado en dos ocasiones y ahora mismo el único cauce de participación son los plenos de las juntas municipales porque no están en marcha nuevos mecanismos pero han suprimido los anteriores muchas gracias Nacho tiene la palabra de nuevo muchas gracias había preparado una respuesta larguísima y agradezco el listado porque así puedo ir respondiendo más concretamente de todas formas si ha habido cuestiones yo le agradecería muchísimo que del listado si me lo pudiera pasar por escrito también por si ha habido cuestiones que se han quedado en el candelabro pues poder en el candelabro pues poder poder contestarlo también a ver con respecto a los incumplimientos es verdad que hicimos esos compromisos es verdad que los plazos en los que se desarrollan esos compromisos bueno pues se puede tardar más o menos unas cosas u otras en todos los procesos a los que ha hecho mención se ha avanzado es verdad que muchos no se han terminado no se han desarrollado a veces creo que la mayoría de las veces porque precisamente los procedimientos establecidos para realizar pues las modificaciones de reglamentos o las modificaciones de ordenanzas pues tienen su complicación y tienen unos plazos que como saben ustedes se prolongan en lo que se refiere a la urgente modificación del reglamento orgánico de participación ciudadana es urgente pero no puede ser rápida es decir requiere precisamente de participación ciudadana y requiere de poner en coordinación o de o hacer coherentes varios aspectos de la participación ciudadana y le aseguro que estamos trabajando estamos trabajando desde por un lado poniendo en marcha desde el área de participación ciudadana pues las experiencias que se están poniendo desde Madrid decide y desde el área de coordinación territorial los foros locales y eso está estableciendo un modelo que tendrá que reflejarse en el reglamento de participación ciudadana y se está elaborando y se está poniendo en marcha y se traducirá en la modificación del reglamento en lo que se refiere al fondo de reequilibrio territorial dice que no hemos cumplido con la cuestión de consultar con los partidos políticos bueno yo reconozco que en esto es mejorable pero sí que se ha contado con la participación de los vocales vecinos en los distritos que han querido participar en los espacios de concertación que se han puesto en marcha para la próxima edición lo tenemos que mejorar yo asumo esa crítica lo mejoramos pero también pongo en cuestión que no se haya hecho la modificación de la ordenanza de subvenciones no se ha hecho para este año pero se está haciendo para el próximo año se acordó con las asociaciones pues o bien retrasábamos la convocatoria y nos daba tiempo a modificar la ordenanza o bien dejábamos la ordenanza como estaba e introducíamos las modificaciones a las que ha hecho mención y procedíamos a la modificación de la ordenanza para la siguiente convocatoria y es lo que estamos haciendo con el videoacta también está en marcha y se pondrá en marcha en octubre o sea se aplicará en octubre como ya hemos comentado en alguna otra ocasión reglamento orgánico de los distritos requiere también por supuesto de ir recogiendo y ustedes saben que hemos ido por todos los distritos recogiendo información de todos los vocales vecinos de todas las formaciones políticas y de las asociaciones para ver qué sugerencias tienen al respecto en lo que se refiere al reglamento estratégico al perdón al plan estratégico de descentralización sí que hay un plan estratégico de descentralización que cuenta con el consenso y que es el que presentamos en su momento en las jornadas y que sí conocían con antelación sus grupos porque lo presentamos en la mesa que tenemos para ese efecto el estudio diagnóstico de los distritos y con esto concluye si se ha realizado y con esto concluyo hay definido un modelo hay generado una estructura de coordinación y los espacios de participación bueno hemos hablado de los foros locales y de todas formas yo sí que le agradecería si me puede pasar todas estas cuestiones para seguir con este debate que yo creo que es interesantísimo muchas gracias muchas gracias Nacho pasamos a la siguiente pregunta la contemplada en el punto número 12 es una pregunta formulada por la concejala doña Sofía Miranda Esteban del grupo municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía dirigida al delegado del área de gobierno de coordinación territorial y asociaciones interesando conocer qué ventajas comporta a su juicio el que una entidad ciudadana esté declarada de utilidad pública municipal sobre aquellas que no tienen tal reconocimiento gracias Javier Sofía tiene la palabra gracias Nacho Murgui del área de participación tiene de nuevo la palabra para la respuesta de esta pregunta bueno ventajas en realidad habría que establecer con respecto a qué con respecto a no estar me imagino y a esa respuesta por decirle que comparto únicamente los derechos reconocidos por el propio reglamento y la posibilidad de utilizar la mención de utilidad pública municipal pero no mucho más en realidad muchas gracias Nacho Sofía tienes la palabra para tu segundo turno muchas gracias señor Murgui mire efectivamente coincido con usted que el tejido asociativo ha sido fundamental para el desarrollo de esta ciudad lo que pasa que es que el problema es que yo creo que usted no lo cree y no lo cree profundamente porque el hecho las actuaciones que están últimamente llevando a cabo nos lleva a pensar que lo que ustedes quieren hacer es terminar con la declaración de utilidad pública y esa declaración de utilidad pública es el reconocimiento a esa labor a esa labor y es que como decía yo creo que con ustedes ser declarado de utilidad pública no sirve para nada con lo cual lo que están haciendo es despreciando realmente a esas asociaciones y al prestigio que dan al tejido asociativo mire la declaración de utilidad pública garantiza por un lado que su objeto sea social y las actividades que realizan en el municipio de Madrid son complementarias a las competencias municipales garantiza que los sus fines estatutarios proveen el interés general que es de interés público y social para los madrileños que su actividad está abierta más allá del beneficio a sus propios asociados que los miembros de sus órganos de representación que perciben retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos y subvenciones que cuentan con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para su funcionamiento democrático y el cumplimiento de sus fines y que lleva más de dos años inscrita en el registro correspondiente y funcionando ininterrumpidamente antes de la solicitud de utilidad pública y con posterioridad a la misma cumpliendo todos los requisitos que he mencionado pues bien todo esto no le sirve para nada ante la arbitrariedad de este equipo de gobierno el ser de utilidad pública municipal tenía antes tenía cuatro ventajas fundamentales uno la posibilidad de obtener cesión de un local municipal algo que no disfrutaban las asociaciones sin esta declaración pero como hemos visto anteriormente es algo en lo que usted ha laminado y ha puesto a todos en el mismo nivel dos tenían la posibilidad de acceder a las subvenciones de fomento del asociacionismo entre otras algo que no disfrutaban las asociaciones de base o federaciones sin esta declaración y esto es algo que ustedes han laminado también y han puesto a todos en el mismo nivel tres tenían la posibilidad de estar incluidas en los consejos territoriales como órganos de participación ciudadana cosa que no podían hacer las no declaradas de utilidad pública pues bien esto también es algo que ustedes van a laminar con los foros locales para ponerlas al mismo nivel que prácticamente una persona física o una asociación no declarada de utilidad pública cuatro y por último entre sus derechos estaba incluir proposiciones o efectuar exposiciones en los plenos de las juntas municipales de distrito pues bien vemos que en algunos de estos distritos esta facultad la puede ejercer cualquier asociación incluso cualquier vecino a título individual con lo cual queda laminada también esta gran ventaja en definitiva se cargan el estímulo y el trabajo de las asociaciones que han trabajado objetivamente por esta ciudad igualándolas con las que inician el camino con actuaciones de muy dudoso interés general y público aunque sean del interés de su equipo de gobierno por eso son sus asociaciones Flaco Servicio está haciendo usted al tejido asociativo serio responsable y objetivo y tradicional de entrega a la comunidad y ello en favor de los que trabajan para la sociedad pero para su sociedad muchas gracias muchas gracias Nacho tienes tu turno bueno yo no voy a entrar a juzgar porque parece un juicio esto además cuál es el tejido asociativo serio y cuál es el tejido asociativo menos serio o más divertido o medio pensionista ha hecho usted mención a cuatro supuestas ventajas que tenía la declaración de utilidad pública municipal bien nosotros consideramos y lo confieso públicamente para que luego no se me acuse de haber falseado mis intenciones que entendemos que la declaración de utilidad pública municipal debe ser revisada y debe ser bueno pues puesta al día en función de que en función de que efectivamente hay un tejido social que viene desarrollando su trabajo durante muchos años y que tiene una labor fundamental en los barrios y que también hay un tejido social que bueno pues que surge y que tiene diferentes formas y diferentes modalidades de organización y de agrupación y que debe ser reconocido también y que debe tener derecho a acceder a bueno pues a determinados recursos municipales cuando usted dice que nosotros hemos igualado a la baja el acceso a algunos recursos y a la participación ciudadana pues nosotros pues sí nuestra intención desde luego era abrir ensanchar la puerta de entrada para que otras agrupaciones y otro tipo de colectivos puedan acceder a esos recursos y a esas formas de participación y así lo hemos hecho desde luego si procedemos a una reformulación del derecho de utilidad pública municipal que no será una eliminación será una reformulación y en esto pues yo sí que tenía el criterio en un principio de que había que quitar la declaración pública de utilidad pública municipal pero del diálogo con el resto de fuerzas políticas y con parte del tejido asociativo pues he modificado mi criterio creo que hay que adaptarlo pero adaptarlo de manera que sea una apertura no que sea un cierre cuando usted hace referencia a la posibilidad de obtener local bueno pues habría que ver cuántas asociaciones de utilidad pública pudieron realmente ejercer ese derecho aún con la declaración pública municipal ¿no? hasta ahora habría que ver si realmente eso ha sido un derecho que se ha hecho efectivo acceder a subvenciones pues mire lo que ha pasado con las subvenciones en los últimos años que son una birria lo que se ha hecho ha sido poder se podía acceder a subvenciones que eran una birria de subvenciones y que no daban para el desarrollo además estaban constreñidas dentro de una normativa y de un aparato burocrático que hacía que presentaba unas enormes dificultades para que cualquier asociación pudiera acceder o para que las asociaciones pudieran acceder no siendo las que accedían a aquellas que tenían que también mayor capacidad o mayor compromiso con su barrio sino aquellas que tenían una capacidad administrativa para hacerlo como todos y todas sabemos y créanme que conozco el caso con respecto a los consejos territoriales pues sí tenían posibilidad de acceder a un órgano de participación ciudadana que el propio equipo de gobierno anterior ya dijo que no estaba respondiendo a las expectativas y que era inútil y así lo hacían y lo dijeron la mayor parte de las asociaciones abandonando de facto el movimiento vecinal en su momento los consejos territoriales y con respecto a la participación en los plenos pues sí le confieso y reconozco que hemos cometido el pecado de abrirlos a un mayor nivel a un mayor grado de participación y que bueno esto justo junto con la regulación de los foros locales pues irá tomando forma regulándose y desde luego trataremos que en esa regulación pues se recojan algunas de las precauciones que se han puesto sobre la mesa muchas gracias muchas gracias Nacho pasamos a la siguiente pregunta que si no me equivoco es la recogida en el punto número 12 estamos ya en el 13 perdón pues vamos a la pregunta recogida en el punto número 13 es una pregunta formulada por el concejal don Ramón Silva Buenadicha del grupo municipal socialista de Madrid interesando conocer si tiene previsto en los próximos meses el área de coordinación territorial y asociaciones alguna contratación para el desarrollo de la participación en los 21 distritos muchas gracias Javier pues tiene la palabra por para la formulación de su pregunta el concejal Ramón Silva muchas gracias muchas gracias presidente tengo bien la voz buenos días a todos y a todas el programa con el que el partido socialista se presentó a las elecciones municipales el pasado mayo de 2015 contemplaba como elemento transversal de las políticas municipales el desarrollo de la participación ciudadana decíamos en nuestro programa fomentaremos la participación ciudadana en el diseño y en la toma de decisiones potenciando la concienciación de la sociedad hacia la sostenibilidad en este primer año de mandato de ahora Madrid y desde el área de coordinación territorial se han creado diferentes espacios de coordinación que se han mantenido también los espacios de participación de anteriores mandatos y se han constituido muy significativamente infinidad de grupos de trabajo o de mesas el grupo municipal socialista entiende que pasado ya un año de mandato es hora de ver concretadas las políticas de participación ciudadana a lo largo de este curso hemos vivido una gran cantidad de convocatorias en los distritos pero también hemos sufrido un importante nivel de descoordinación en las mismas lo que ha podido condicionar y de hecho así lo creemos la escasa participación de los vecinos y vecinas en las mismas unas veces provocada por unas deficientes convocatorias otras por la premura de las mismas y en muchos de los casos por una sobrecarga de convocatorias y también se han dado circunstancias por supuesto de convocatorias en los que no se ha convocado a todas las entidades o a los grupos políticos a los que debería haberse convocado también hemos asistido a convocatorias en las que quien dirigía la reunión en este caso por ejemplo un dinamizador técnico como le quieran denominar ajeno a la estructura municipal y que tenía cierto desconocimiento de temas nucleares en el proceso que se estaba llevando a cabo pongo un ejemplo en una reunión de presupuestos participativos un vecino propuso un proyecto que ya estaba aprobado en el presupuesto municipal el dinamizador seguramente por desconocimiento no dijo nada no avisó de que eso ya estaba incluido tampoco el representante municipal que allí estaba este tipo de errores desde luego que no ayudan a mejorar la participación vecinal entendemos que la participación con mayúsculas implica estar en la toma de decisiones ejecución y evaluación de resultados y que es con ello con lo que damos sentido pleno a nuestra dimensión como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho pero si en estos procesos no se trata de una manera rigurosa el daño al proceso puede ser de proporciones que luego lamentemos porque señor delegado este tipo de fallos desanima a las personas participantes paralelamente a esto hemos visto como en el distrito de Fuencarral se abre un proceso de contratación que contiene la dinamización y apoyo en materia de participación al desarrollo de un servicio de dinamización de los órganos de participación ciudadana un servicio de apoyo y fomento del asociacionismo otro para actuaciones de dinamización y facilitación de la participación social en el ámbito cultural del distrito y para actuaciones de divulgación en los procesos participativos Ramón termino ya resumido resumiendo seguimos funcionando con los mismos reglamentos que en anteriores mandatos y las experiencias desarrolladas en este curso son manifestamente mejorables y vemos que ahora la novedad es la contratación en un distrito de dinamizadores muchas gracias muchas gracias Ramón has consumido tu tu tiempo para los dos turnos así que directamente le doy la palabra al deleado del área que va a responder esta pregunta Nacho Murgui por tiempo de tres minutos gracias bueno yo hay una serie de críticas que se hacen que creo que son efectivamente que hay que tenerlas en cuenta sobre todo las referidas a la necesidad de cuidar y ordenar la calidad de los procesos que se han puesto en marcha hemos estado en una fase que creo que también responde y que tiene cierta lógica y así lo dijimos nosotros para para ir concretando el modelo de participación ciudadana que queremos poner sobre la mesa no queremos hacerlo desde arriba y punto queremos que se pusieran en marcha procesos y a partir de esos procesos ordenar esas experiencias es lo que estamos haciendo con el reglamento de los foros locales que es un reglamento que yo creo que aquí ya lo conocemos todos y todas porque hemos sido bastante pesados con el asunto y bueno pues que ya hay una me parece que es el sexto borrador ya el que tenemos y que nuestra intención es que fuera pleno en septiembre igual no nos da tiempo y tiene que ir a octubre pero vamos que eso ya está sobre la mesa y que ordena esa cuestión después de una de una fase que bueno como diría Churchill que mil flores florezcan lo que hemos pasado es hacer por esta proliferación intentar ordenar todas estas experiencias y dar y dar fruto a un a un reglamento en lo que se refiere a la contratación de bueno de un equipo que ayude a dinamizar a poner en marcha y hacer un seguimiento de los foros locales esto ha sido una se hizo también a sugerencia de los propios vocales vecinos y la gente de las asociaciones con las que hemos estado hablando y diseñando este foro local que nos habían dicho oye esto tiene que estar acompañado de recursos humanos tiene que estar acompañado de personal para hacer seguimiento para garantizar una coherencia para acompañar las metodologías precisamente para cuidar la calidad de estos de estos procesos y eso es lo que vamos a hacer vamos a sacar un contrato para 21 personas y un director de que bueno para un equipo de dinamización y de coordinación de estos foros locales para dotarlos del equipo del equipo humano que precisamente vaya a la dirección que planteabas de cuidar la calidad de estos de estos de estos procesos en lo que se refiere a bueno a que en algún distrito se puedan tomar iniciativas parecidas pues es cierto que aparte de la generalidad de los foros locales en algunos distritos pues puede haber alguna especificidad que exija pues que también para dar calidad y para y para dotar de recursos humanos y de recursos en general de estos procesos pues exija alguna contratación puntual yo ayer mismo en retiro estaba en una en una reunión con vecinos que hacían una serie de propuestas que yo pensaba bueno pues me tocó a mí poner el papel continuo en la pared y pegar los post y en fin yo decía bueno pues esto a lo mejor estaría bien que pudiera haber alguien haciendo este tipo de cosas lo pongo como ejemplo anecdótico digamos pero que creo que ilustra la cuestión de bueno pues aparte de la cuestión general que creo que la aprobación del reglamento de los foros locales responde a esa necesidad de ordenar y de dar mayor coherencia y coordinación al proceso de participación ciudadana en los distritos además de eso pues se pueden dar casos puntuales en los que sea necesario pues más apoyo y creo que responde a una demanda que se ha formulado en todos los distritos de decir oye estos procesos están bien pero hay que ordenarlos hay que dotarlos de calidad que creo que es a lo que hacía referencia Ramón y sobre todo hay que dotarlos también de recursos muchas gracias muchas gracias Nacho pasamos a la siguiente y última de las preguntas que es la contemplada en el punto número 14 es una pregunta formulada por la concejala doña María del Mar Espinar Mesa Moles del grupo municipal socialista de Madrid ante la comisión permanente ordinaria del pleno de cultura y deportes y reformulada por resolución del presidente de la misma de fecha 12 de julio de 2016 interesando conocer el balance de los premios de la internacional india film academy y que datos puede aportar el gobierno del impacto económico y social que han generado para la ciudad de Madrid muchas gracias Javier Mar tienes la palabra para la formulación de la pregunta muchas gracias la doy por formulada pues dada por formulada va a responder a la misma por el equipo de gobierno Roberto Sánchez director general de innovación y promoción de la ciudad de la coordinación general de la alcaldía Roberto tiene la palabra bueno buenos días otra vez gracias presidente yo creo que hoy poder extenderme creo que va un poco más en esta contestación pero digamos en general yo diría que el balance actualmente que todavía es provisional puesto que hay muchas de las actuaciones que se derivan de haber celebrado esta gala en Madrid irán sucediendo en el tiempo futuro yo diría que es bastante positiva o muy positiva según como como se quiera en realidad digamos para un para un un coste aproximado de una subvención de un millón de euros que es lo que ha aportado el Ayuntamiento de Madrid pues sin contabilizar todavía los retornos correspondientes a la emisión de las galas puesto que la primera de el primer periodo de emisión la primera vez que se han emitido han sido el 10 de julio y luego hay previstas otras tres más y de esa parte todavía no tenemos datos del impacto en medios solamente con lo que es el impacto en medios directamente de lo que se ha celebrado aquí en Madrid sin esas emisiones hay un retorno cuantificado no por nosotros sino por Cantar Media que es la que la empresa que hace este tipo de o una de las empresas que hace este tipo de valoraciones de más de 7 millones de euros ha habido una participación en la ciudad de unas 13.000 personas de ellas 10.000 desde fuera hay una estimación de gasto en la ciudad de unos 12 millones de euros aproximadamente con lo cual yo diría que los objetivos principales por los que se había apostado por traer este evento a la ciudad de Madrid pues se han cumplido Muchas gracias Roberto pues para su segundo turno Mar tiene la palabra Sí, muchas gracias presidente bueno, como dice el refrán obras son amores y no buenas razones la decimos séptima edición de lo que se conocen como los Oscars de Bollywood desembarcó en Madrid aprobada por ambiciosos futuribles económicos entre los que estaban 20.000 visitantes que irían a los hoteles y restaurantes de Madrid como la posibilidad de que existiera finalmente un vuelo directo entre las dos capitales promesas sustentadas en una sola realidad y es que el Ayuntamiento de Madrid ponía un millón de euros que es un millón de euros de los madrileños a un lado tenemos un millón de euros y al otro lado a día de hoy no tenemos nada tenemos un balance provisional hoy como cabía esperar nos ha abrumado con datos datos que por supuesto en su gobierno de transparencia no se ha facilitado a ningún partido de la oposición y nos lo lanzan de viva voz nada por escrito y así se lo aseguro que resulta muy complicado hacer nuestra nuestra tarea yo si tan contentos están de cómo han ido las cosas no entendemos cómo no han salido ya a sacar pecho en una rueda de prensa porque reconozcámoslo ustedes son de todo menos humildes y sin embargo han esperado pacientemente a que la oposición traiga a esta comisión esta pregunta por lo que he visto en su respuesta se centran únicamente en el marco económico sin valorar el retorno social y hablan ya como auténticos profesionales de las agencias de calificación cometen ustedes los mismos tipos de falta que cometían sus antecesores falta de claridad y falta de transparencia no me ha presentado ningún dato objetivo que avale cómo ha influido esto en nuestro flujo turístico en la imagen internacional de nuestra ciudad presumen de datos además que distan mucho de la edición de Tampa de este mismo evento en el 2014 lo que me genera más dudas miren yo creo que Madrid no puede convertirse la capital mundial de los eventos internacionales del millón de euros como tarjeta de bienvenida si confiamos en un proyecto debemos asegurarnos de que tenga un retorno social adecuado que aporte puestos de trabajo directos e indirectos que atraiga un turismo de calidad y que favorezca a los ciudadanos que aquí residen ya sus intereses es decir si aportamos dinero debemos hacerlo con una visión integral en definitiva consideramos necesario que todos los datos que nos ha proporcionado hoy nos lo den en un documento definitivo un documento riguroso que a mi modo de ver debe estar ligado a un estudio propio del ayuntamiento ya que considero una irresponsabilidad fiarnos únicamente de la auditoría que haga la empresa que a todas luces será muy positiva yo creo que somos buenos pero no somos tontos y queremos saberlo todo el número final de visitantes la ocupación hotelera el gasto medio por visitante su procedencia ya sea nacional o internacional los datos de misión reales los datos de impacto en redes sociales la proyección turística de Madrid durante los vídeos de la gala el plan de medios en definitiva todos hasta que no tengamos este estudio nada de lo que nos puedan decir nos va a resultar suficiente entre las cosas porque la priori ya lo teníamos antes de llegar a esta comisión lo que buscábamos en la comisión es el a posteriori y no lo queremos para nosotros porque nuestra ambición como oposición no tiene límites y lo queremos para los madrileños que en definitiva son los que se merecen saber en qué se gasta su dinero y para nosotros enseguida a cabo para poder decidir sobre futuros eventos de esta clase muchas gracias muchas gracias mar roberto tienes la palabra para tu segundo turno te quedan un minuto 18 un minuto y pico gracias presidente estoy un poco confundido la verdad porque creo que solamente he dado dos o tres datos y me dice que le he abrumado de datos y por otra parte y por otra parte me pido una lista completa de datos que claro pues la voy a abrumar todavía más con lo cual me confunde un poco me confunde un poco la intervención yo creo que de todos modos hoy tendremos la oportunidad de desgranar puesto que afortunadamente a continuación hay un periodo más largo de desgranar con un poquito más de detalle todos esos datos que no son un invento ni son ni son solamente los que nos proporciona la entidad que los ha celebrado sino que bueno pues que hay hay datos que están siendo avalados por el propio o auditados por el propio ayuntamiento a lo que me refería con el hecho de que son provisionales es porque evidentemente esto corresponde a una subvención y una vez que se produce una subvención pues luego hay que verificar que todos los documentos y necesitamos tiempo para verificarlo y también me refería a que son provisionales no porque no los estamos inventando sino simplemente pues porque hay que hay eventos que son consecuencia de la celebración de estos de estas de estas galas en Madrid que tienen repercusión posteriormente pero de todos modos insisto yo creo que bueno podré extenderme un poco más en el tiempo siguiente y yo espero que se entenderá mejor un poco todo el proceso que no es un invento del ayuntamiento ni mucho menos y desde luego no es mi intención abrumar con datos es simplemente dar los datos suficientes muchas gracias Roberto pues en efecto no tiene la palabra por aclarar yo es que en ningún lugar he dicho que se están inventando los datos perdona pero no tienen la palabra no sé si me has escuchado si no tienen la palabra no tienen la palabra y no la tomes así porque no es correcto en efecto Roberto es que no es que no tienen la palabra no sé qué parte no se entiende del aspecto es una norma que conocemos todos bien Mar vamos de educación básica de cómo nos comportamos aquí vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día dentro del apartado comparecencias el punto número 15 es una solicitud de comparecencia del coordinador general de la alcaldía interesada por el grupo municipal del partido popular para que dé a conocer el coste final para el ayuntamiento de Madrid subvención convenio y demás gastos generados por la celebración del festival de cine indio conocido como Bollywood así como el impacto en el turismo e imagen de la ciudad muchas gracias Javier pues en efecto como ya anunciaba Roberto iniciamos ahora una comparecencia donde podemos profundizar en estos aspectos que estábamos abordando para la justificación del motivo de esta petición de comparecencia le voy a dar la palabra Isabel Martínez Cubels que es la concejala que va a hacer uso de este primer turno de intervención adelante Isabel gracias señor presidente y gracias al director general señor Sánchez por estar aquí hoy aunque me hubiera gustado que hubiera estado aquí el señor Cueto para dar explicaciones de lo que considero oportuno de este tema y es que el objetivo de esta comparecencia es nada más y nada menos que arrojar luz sobre el coste final de la aportación del ayuntamiento al festival de cine indio conocido como los IFA Wars así como el retorno que ha tenido para la ciudad de Madrid de verdad y de una vez los grupos políticos y en concreto el grupo popular y la opinión pública queremos tener conocimiento de donde ha ido a parar el dinero de sus impuestos y si ha estado bien gestionado y bien empleado los madrileños todos los madrileños deben saber que este millón de euros es el equivalente a la quinta parte del presupuesto que el ayuntamiento de Madrid destina a lo largo de un año a la promoción turística de la ciudad una quinta parte nada más y nada menos del gasto anual que el gobierno de Manuela Carmena destina a la promoción del turismo dedicado y destinado a esta gala de cine indio que ha durado unas pocas horas y por si fuera poco ha habido y sigue habiendo falta de transparencia que queremos conocer todos por eso queremos conocer todos los detalles del gasto del retorno y no queremos contestaciones generales y evasivas como las que se nos han dado en respuestas por escrito en las numerosas peticiones de información que hemos dirigido queremos hablar del presupuesto señor director a que gastos de la gala se ha destinado efectivamente ese millón de euros de la subvención pero detallando los conceptos por favor en los acuerdos con Wittcraft en el punto 7 del protocolo general se decía además de la financiación el ayuntamiento proveerá de los siguientes servicios a su cargo a cuánto ha ascendido estas aportaciones la mano de obra cuánto personal se ha utilizado cuál ha sido su coste relaciones públicas personal y coste publicidad qué gasto se ha llevado a cabo para publicidad de la gala si se utilizó personal de prensa del ayuntamiento para ello el acto de inauguración del país anfitrión de los premios IFA qué coste tuvo en concreto ese acto también en el convenio se establece que la citada empresa no pagaría impuestos y que los pagaría el ayuntamiento cuánto es lo que tiene previsto pagar en concepto de impuestos de Wittcraft con dinero de nuestros impuestos en el convenio también se establece que el ayuntamiento podría hacerse cargo de hasta 7,5 millones de euros de financiación comprometida con dicha empresa me puede señor director confirmar si al final vamos a pagar alguna cantidad adicional al millón de euros para costear este evento en cuanto al retorno cuántos turistas procedentes de la india viajaron a madrid con motivo de la gala hablaron de una previsión de 15.000 turistas indios tienen datos de front tour o del sector hotelero tienen datos de la repercusión en el turismo de compras tenga en cuenta que el aforo de la gala era de 5.000 personas la que se celebró en IFEMA también se habló de un total de 15 millones de euros que revertirían directamente en la ciudad de madrid gracias a esta gala cuánto ha sido final realmente a lo mejor como usted ha contestado anteriormente no me lo puede decir pero sí que nos gustaría conocer esta información cuando la tengan disponible también de 800 millones de telespectadores potenciales de la retransmisión en directo de la gala eso sí que sabrán cuántas personas vieron finalmente en directo y si tienen una fuente fiable que maneje esos datos en definitiva señor director queremos saber cuál ha sido el coste final y el impacto sobre el turismo para los madrileños del evento de los falsos Oscars de Hollywood nos tememos que el cálculo final de este gasto supere ese millón de euros de la subvención nominativa que insisto es el equivalente a la quinta parte del presupuesto que destina anualmente el Ayuntamiento de Madrid a la promoción turística muchas gracias muchas gracias Isabel pues a continuación tiene la palabra el señor Roberto Sánchez el director de innovación para que pueda atender a esta petición de comparecencia por tiempo de 15 minutos muchas gracias presidente y muchas gracias a la concejala porque además me da la oportunidad de poder explicar con un poco más de detenimiento en qué ha consistido y efectivamente todos los datos que tenemos en relación con este evento que desgraciadamente son provisionales porque todavía lo son porque hay algunas partidas que todavía hay que verificar y que no se han podido verificar entre otras y hago referencia solamente a lo último que ha comentado la gala no se retransmite en directo es una gala que se graba y la primera retransmisión en televisión se ha realizado el 10 de julio la gala no se retransmite en directo se enlata y eso es lo que se retransmite en tres ediciones en distintos momentos a lo largo del año por lo tanto no hay datos porque no se retransmite en directo es una producción enlatada lo que se transmite por televisión y por lo tanto esa parte de cuántos esa audiencia esperada de 800 millones pues no podemos verificarla porque no se porque la primera retransmisión se ha realizado muy recientemente y todavía no tenemos esos datos y a eso es a lo que me refería con que tenemos todavía solo algunos datos que son provisionales de todos modos déjenme que les ponga un poco que pongamos un poco en contexto toda esta esta gala y por qué se realiza y los costes que ha tenido para el ayuntamiento que por supuesto estoy encantado de explicar claramente bueno yo creo que aunque les aunque califiquemos a los a esta gala de los a los IFA awards de los falsos Oscar de Bólido bueno pues son falsos en cuanto a que no son Oscar pero sí que hay que entender que los premios IFA y el festival en el que se entregan son los más prestigiosos del cine indio y esto no lo decimos nosotros lo dice Tura España con un informe que emitió y que le pedimos al Ministerio de Industria y Energía o sea que que no Industria, Turismo y Energía que no lo decimos nosotros nos lo dicen ellos nosotros sabemos que hay otros otros sabíamos que hay otros otros premios pero lo que hicimos fue lo que hicimos fue bueno pues fiarnos de un organismo distinto de nosotros para que no fuese solamente nuestro criterio entonces estos son los premios más prestigiosos del cine indio y tienen un gran impacto mediático justamente por el hecho que se desplazan a la celebración de estos premios se desplazan todas las estrellas del cine indio y bueno pues lo siguen millones de espectadores en todo el mundo es un evento de muy alto nivel de un presupuesto elevado con un elevado porcentaje de personas que se desplazan para verlos y por lo tanto que están viniendo a la ciudad y como decía en nuestras estimaciones se espera que tengan una audiencia una vez que se que se emitan en el entorno de 800 millones de espectadores en todo el mundo en más de 100 países tienen una repercusión muy especial o son seguidos de una manera muy especial perdón en Asia en Extremo Oriente en África en África del Sur sobre todo y bueno hasta ahora se han venido celebrando en distintas ciudades del mundo un poco para poner en valor lo que es pues la cultura india es un proyecto ambicioso que abarca componentes de turismo de cultura marketing de destino y que por lo tanto digamos en términos de impacto como destino turístico pues tienen un impacto importante y además junto con estos junto con la celebración principal que es esta entrega de los premios se celebran otras actividades diversas como por ejemplo el International Business Forum en el que hay empresas e inversores de la India que comparten estrategias y objetivos con los colegas con sus contrapartes locales bueno yo creo que a lo largo de las 17 ediciones que se han celebrado pues yo creo que genera en cuatro días porque tampoco es una gala no es que sean unas horas no son cuatro días en los que se genera un impacto en toda la ciudad como veremos enseguida en los números pero además es que el impacto no se produce solamente en los cuatro días sino que ese impacto crece normalmente a lo largo de los 12 meses siguientes a la celebración un poco por ese carácter aspiracional del marketing que se desarrolla en el sentido que los turistas indios les gusta compartir las experiencias y los destinos de las estrellas cinematográficas entonces bueno hay bastante hay datos que hacen que bueno cuando sea una película que se ha desarrollado en Madrid o cuando aparece Madrid y van las estrellas de Cine Indio al cabo del tiempo se producen fenómenos de arrastre de turistas hacia estas ciudades y esto está comprobado también un poco decir que Madrid ha sido un destino un poco especial también para Wiscraft que en realidad es la compañía que tiene los derechos de estos premios y que es la organizadora un poco por la propia potencia de Madrid Madrid ya es una potencia turística y entonces para Wiscraft también digamos ha tenido que adaptar su forma normal de hacer estos premios en otras ciudades un poco adaptarla a las peculiaridades que ofrece la capital de España yo creo que aquí lo que sí que se ha hecho muy bien ha sido una negociación bastante bastante exigente por parte de las personas que han participado del Ayuntamiento de Madrid para conseguir primero rebajar esos costes y hacerlo digamos mucho más barato para la ciudad de lo que ha sido en otras ciudades en las que se ha celebrado bueno yo creo que esto es un tema que también es interesante no hay no hay no hay esos siete millones y medio adicionales ni cosas de este estilo yo creo que eso proviene de un borrador anterior que no está no es el convenio no es el convenio que se ha firmado y bueno simplemente decir eso pues que las celebraciones además de la de la gala de premios pues tenía el International Business Forum que ya he comentado que estaba organizado junto con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de India y España las dos cámaras otro evento que era el IFA Stone que estaba se integró dentro del Festival de Cultura Urbana Mula y la gala IFA Rocks que era un espectáculo musical el Business Forum yo creo que tuvo una repercusión importante no quiero pasarme del tiempo para poder llegar a los números yo creo que de primer nivel digamos se desplazaron a Madrid autoridades provenientes de los estados del sur de la India principalmente que es donde donde están presentándose ahora mismo perdón donde están presentándose ahora mismo las principales oportunidades de inversión de inversores que provienen de esa zona en ella participaron pues empresas españolas especialmente de infraestructuras en esa parte del continente de India y también estuvo el secretario de Estado para el Comercio Exterior Jaime García Legaz por supuesto en el Ayuntamiento el coordinador general y bueno hubo una actividad bastante bastante con bastante buen resultado destacaría simplemente dos cosas de esas reuniones lo que surgió es un compromiso para el rodaje de dos películas en Madrid en los próximos meses y lo destaco simplemente porque este era uno de los objetivos que teníamos en el Ayuntamiento lograr que rodajes de una industria que es muy potente pues se realicen en Madrid entendido en Madrid ampliamente no solamente en la capital sino en la región en su conjunto yo creo que desde fuera no nos ven como cosas distintas sino que bueno lo hacemos nos ven como como únicos y un poco también para para que estas dos películas también sirven para digamos reforzar esa proyección de Madrid en la atracción en la atracción turística luego también aunque no se pueda vincular directamente al foro pero sí que es verdad que se ha iniciado un vuelo directo entre India y España que es en la ruta del I-Madrid justo en ese en ese tiempo y bueno esto según nos manifestó el embajador de India esa ruta se arranca el día en octubre del 2016 o sea es justo cuando se acordó bueno lo comentó el embajador no lo comentó allí que es un elemento desde luego importante a la hora de atraer turismo y de bueno pues tener vuelo directo facilita facilitar los temas también decir que dentro de esas negociaciones que hubo al principio en las que se ligaba que si había una aportación aportaciones adicionales del ayuntamiento o de la ciudad en términos de patrocinio se celebraría la gala IFARROX y si no no se celebraría que era un poco esto que comentaba usted anteriormente bueno pues yo creo que al final la gala se celebró a pesar de que no hubo esas aportaciones adicionales o sea que digamos un poco si queremos decirlo por la generosidad no sé bueno no sé si es la palabra adecuada de Wiscraft o por también entiendo que por el interés suyo que aunque no se alcanzaron las aportaciones sí que se sí que se y no estaba por tanto obligada no hacer la gala sí que sí que la realizó como ya he comentado antes el IFAS Tom se integró dentro de Mula y bueno además ha quedado el compromiso según los datos como se realizó hoy en IFEMA según los datos que tenemos ha servido un poco para revitalizar Mula el propio festival y además se ha alcanzado el compromiso de celebrar por parte de Wiscraft de celebrar una variante de Mula en Mumbai a partir de diciembre de 2016 en algún momento también hay un tema aquí que en lo que se refiere a la propia gala de entrega de los premios que nos ha afectado y es que la celebración de las elecciones en España en ese mismo fin de semana obligó a desplazar dentro de IFEMA el espacio en el que se iba a montar la gala pasando digamos IFEMA se quedó el pabellón 12 de IFEMA que era el grande donde se quedó para el seguimiento de las elecciones de los resultados electorales y se montó allí y entonces hubo que desplazar esta gala al pabellón 6 lo cual supuso perder unas 4.000 plazas de aforo eso desde luego tiene su impacto porque no puedes vender tantas localidades como estaban previstas inicialmente entonces bueno eso digamos y por supuesto si no puedes tener esas localidades pues impacta también en el número de visitantes previstos a la ciudad porque hay personas que ya no tienen no tienen entrada eso es un poco eso ha sucedido es así en total más de 13.000 personas asistieron a los diferentes espectáculos y de ellos calculamos y estamos recopilando los datos finales que cuando los tengamos por supuesto que se los se los presentaremos 10.000 vinieron de fuera de Madrid principalmente de Reino Unido Francia India y de las Islas Canarias como han sido los principales emisores de visitantes también algunos de Pakistán pero bueno fundamentalmente eso la propia empresa organizadora contrató más de 1.000 pernoctas de hotel con una factura de 975.000 euros y el resto de visitantes contrató unas 10.000 pernoctas lo que unido al gasto en venta por al por menor alimentación bebidas pues deja una cifra de gasto durante ese fin de semana bueno durante esos días en torno a los 12 millones de euros según tenemos contabilizado eso supone un incremento del 57% sobre el gasto imputable al turismo en el mismo fin de semana del año anterior que hemos hecho una comparativa para ver bueno esto realmente cuánto supone de incremento en la ciudad entonces respecto de ese mismo fin de semana el gasto en el fin de semana en ese mismo fin de semana del año anterior pues con este lo que supone un incremento del 57% el impacto mediático pues es muy superior porque nosotros creemos que al final alcanzará una cifra de unos 180 millones de euros aproximadamente cuando acabe el año una vez que se hayan emitido las galas por el momento contabilizando solamente el impacto del evento en España y de la presentación del mismo en la India pues en el seguimiento que ha realizado una empresa especializada en hacer este seguimiento pues roza los 8 millones de euros es lo que tenemos contabilizado ahora mismo como digo no tenemos todavía el impacto de la retromisión de la gala porque la primera se ha realizado el 10 de julio en India y en otros países que se retromisió a través de Colos TV cuando establecemos valores de este estilo pues un poco lo que nos fijamos es en conviene también contabilizar lo que ha sido el rodaje en la gala o sea bueno se rodó un programa que tiene una hora de duración que se llama Madrid Weekend Weekend with the Star y es un programa de una hora de duración que se emite previamente a la gala cuando se emiten las galas que tiene guión y dirección de Bollywood pero en el que aparecen muchísimas imágenes de la ciudad de Madrid en seguimiento de medios pues a Madrid se desplazaron unos 300 periodistas 250 medios de todo el mundo apariciones estelares en la BBC y en Al Jazeera más de mil artículos online inmediatos 5.000 los medios de los que tenemos recortes de impacto en redes sociales pues es casi inabarcable el calcularlo 4 millones de seguidores en Facebook 500.000 en Twitter 200.000 en Instagram la etiqueta IFA Madrid 2016 fue el primer trending topic en India durante la retransmisión por televisión el 10 de julio que eso sí que lo hemos podido verificar en fin yo creo que este evento pues digamos es la realización de una aspiración del Ayuntamiento de Madrid que además ha sido acabó si eran 15 minutos como tienes 10 para el segundo turno si quieres ampliar para la coherencia de tu intervención te vamos descontando lo cierro enseguida gracias gracias lo cierro enseguida yo creo que esta aspiración de celebrar aquí en realidad fue transmitida a este equipo por el equipo anterior del Ayuntamiento de Madrid que ya había hecho un intento de hecho el anterior embajador en India que no voy a nombrar estaba negociando la traída de estos premios aquí por un importe de 20 millones de euros esto al final se ha hecho aquí una gala de 8,5 millones de euros y bueno yo creo que es una actuación de la que creo que debemos de felicitarnos por último y solo para que no quede incompleta la intervención los costes que le ha supuesto de verdad al Ayuntamiento de Madrid han sido el millón de euros de la subvención y ha añadido a ese millón de euros en total otros 143.256 con 71 euros por ser exactos que son digamos viajes que ha habido que realizar los sueldos del personal que se ha ocupado de las dos personas que se han ocupado principalmente de toda la gestión de este evento que ha pagado el Ayuntamiento de Madrid y bueno y luego producciones de campañas de publicidad en el exterior que se han formalizado a través de Madrid Destino y una campaña online en Reino Unido y Canaria que se ha hecho a través también de Madrid Destino y concluyo aquí por el momento mi intervención Muchas gracias Roberto Pasamos a continuación con las intervenciones de los grupos municipales en primer lugar en nombre de ciudad nos va a intervenir Sofía Miranda Adelante tiene la palabra Muchas gracias señor Sánchez por toda la información A mí me gustaría reiterar que como he dicho en anteriores ocasiones tanto mi compañera Silvia en esta comisión como yo misma en la comisión de cultura que nos parece magnífico que se traigan eventos internacionales a nuestra ciudad que ayuden a proyectar la mejor imagen de Madrid en el extranjero pero siempre que el coste que el balance de costes-beneficios sea positivo para nuestra ciudad y sobre todo para los ciudadanos que son los que pagan los impuestos La realidad es que todo el proceso político-administrativo hasta llegar a la celebración del evento ha sido un espectáculo en sí mismo con mayor repercusión mediática que la propia celebración de la gala y eso porque toda la tramitación fundamentalmente financiera ha sido con todos mis respetos un desastre y una incógnita La subvención nominativa dedo a una entidad inexistente que conllevó un intento por parte del equipo de gobierno de cambiar vía modificación dicha subvención para tener que retirarla después en el último momento a la vista que iba a ser rechazada en el pleno y con posterioridad hacer una nueva subvención directa a una empresa con ánimo de lucro que según los medios de comunicación y otros estamentos tenía una dudosa reputación previa produciéndose además a nuestro juicio la circunstancia de que esta subvención se concedía a dedo a una empresa privada como he dicho con ánimo de lucro cuando existen otras empresas similares que celebran unos premios similares por lo que no se justificaba el interés público que fundamenta la concesión de una subvención nominativa la falta de una financiación clara y transparente por parte del Ayuntamiento de Madrid y de los compromisos que había adquirido mediante la firma de un documento tan opaco que nadie sabe de qué estamos hablando la financiación por parte de otras entidades públicas en las que el Ayuntamiento también participa como IFEMA incluso de la dudosa e ignorada financiación por empresas privadas que todavía no sabemos que empresas privadas ponía en duda toda la configuración de este evento porque el Ayuntamiento en este acuerdo leonino de todos los beneficios para la empresa y todos los riesgos para el municipio se comprometía en un principio a aportar entre 4 y 7 millones y medio de euros en dinero o en especie y pagados directamente o a través de otras instituciones públicas y de patrocinios buscados por el propio Ayuntamiento es verdad como digo que el acuerdo era tan opaco que no se sabía cuál era el texto real y definitivo ustedes también dudaron de que se llegara a buen puerto diciéndonos incluso que si no se recogía toda la financiación no se celebraría el acto bien el acto se celebró no sabemos cómo pero se celebró con poca repercusión en nuestra ciudad pero se celebró en diciembre la señora delegada Mayer de Cultura nos dijo que la gala congregaría en directo a 30.000 personas algo imposible porque el pabellón donde se celebró no tenía esa capacidad nos habló también de 800 millones de espectadores reales tampoco sabemos a ciencia cierta perdón a día de hoy cuántos espectadores siguieron o han seguido hasta el momento la gala por lo que usted ha explicado y además que independientemente de otros ingresos el gasto directo de los asistentes sería de unos 10 millones de euros y que para vivir este evento tendríamos la afluencia de unos 15.000 visitantes sus cuentas dan unos 10.000 por cierto se hizo también el corto promocional sobre la ciudad de Madrid que sirviera como inicio de la gala y difusión de la ciudad que anunció la señora delegada si es así nos gustaría poder visionarlo usted ha dicho que a esta gala se desplazaron las mayores estrellas del cine de Bollywood pero lo que necesitábamos era que se desplazaran turistas y a todas luces 10.000 visitantes se quedan cortos promoción turística la subvención se aprobó a tan solo tres semanas de la celebración del evento tres semanas los organizadores no sabían si se iba a poder celebrar o no a tres semanas de la fecha propuesta que promoción se hizo con solo tres semanas que previsión había Tour España se dijo nos dijeron el señor Cueto en esta comisión que se encargaría de la promoción supongo que forma parte de esos pagos en especies a mí me gustaría saber y conocer cuánto dinero de cuánto dinero estaba valorada esa promoción porque al final ese dinero también sale de los contribuyentes y es dinero que ponemos todos los madrileños ustedes además se arrogan el haber conseguido el vuelo directo Madrid-India gracias a los Bollywood como si fuese mérito de este ayuntamiento pero si es algo que estaba previsto previamente y responde a negociaciones previas y a cuestiones económicas nos gustarán más que nos gustarán menos de la propia compañía aérea no se pongan medallas donde no se las pueden poner y la verdad es que hemos tenido más conocimiento de la cultura musical y cinematográfica de la India por su presencia en el Mula Fest y le recuerdo que el Mula Fest estaba programado con anterioridad a la celebración de los premios Bollywood es decir Mula Fest no es consecuencia de los premios Bollywood sino al revés Bollywood se aprovecha de Mula Fest y además en esta comisión mi compañera Silvia Saavedra ya les advirtió que probablemente hubiera problemas porque se iba a celebrar las elecciones ese mismo fin de semana el señor Cueto respondió que no habría ningún problema me congratula que hoy reconozca que ese cambio del pabellón ha conllevado la pérdida de 800 entradas en definitiva solicitamos que se nos remita documentalmente toda la información que usted nos ha proporcionado hoy y la evolución de todos esos datos y todas esas cifras que a día de hoy son provisionales muchas gracias muchas gracias Sofía por el grupo municipal socialista quien interviene Puri no vamos a intervenir porque ya intervenimos y básicamente lo que queríamos era información y datos muchas gracias pues por el grupo municipal popular interviene de nuevo Isabel Martínez gracias señor presidente y gracias al director general por la información que nos ha facilitado pero creo que estos datos me siguen creando muchas muchas dudas dudas sobre todo lo que ha rodeado a este asunto y ya es que este asunto empezó mal cuando la alcaldesa a finales del año pasado anunció que Madrid había conseguido traer la gala de los Oscar de Bollywood entregados por una presunta academia internacional de cine indio al final tuvieron que reconocer que esa academia no existía y que era una marca una mera marca comercial cuya propietaria era una empresa Wiscraft con sede en Singapur paraíso fiscal hasta hace tres años pues si fuera poco dicha empresa tenía un pasado de reclamaciones de empresarios de distintos países como los de Estados Unidos o la reclamación que tienen con Canadá fue protagonista además de un aparatoso incendio en un evento que organizó el pasado febrero en Bombay e incluso recibió patrocinios procedentes de una empresa de marketing que fue acusada de una estafa piramidal en India y añado a este cúmulo de circunstancias que ustedes en concreto el coordinador de la alcaldía el señor Cueto debería haber sabido que aunque usted lo ha dicho que existen otras empresas que usted habla de que esta era la más prestigiosa bueno eso está por ver hay un montón de empresas que realizan diferentes galas de cine indio en todo el mundo le voy a citar solo algunas de estas galas la National Film Awards la Britannian Film Fair Awards Toy Far Times o Indian Film Awards o la Cine Awards esto que quiere decir que se ve que esto es un negocio millonario mire desde el grupo popular creemos que la forma más correcta más transparente y de libre competencia habría sido hacer un concurso sacar un concurso entre las empresas que organizan galas de cine indio y que se la hubiera adjudicado cualquiera de las empresas que ofreciera el proyecto más económico y más ventajoso para Madrid con la mayor proyección en el mercado indio con el mayor impacto mediático y de mejor calidad estamos de acuerdo en la importancia de promocionar potenciales mercados turísticos como puede ser uno tan importante y emergente como es el mercado asiático y en concreto el indio pero no estamos tan convencidos de que este evento esté justificado también estamos de acuerdo en que es muy importante posicionar a Madrid en el mercado exterior y por cierto se ha dicho pero lo quiero repetir aquí esperamos que no tengan la tentación o se ocurra de vincular la celebración de este evento con lo que parece ser la próxima apertura de una línea directa de la compañía aérea India con Madrid lo digo porque detrás de este evento de esta buena noticia de la nueva conexión hay años de trabajo de equipos de muchas administraciones entre otros de equipos del Partido Popular es un trabajo que es público que se conoce que viene de atrás en la que los empresarios y la administración han trabajado mucho entonces no creo que haya una relación causa-efecto de los Bollywood con la buena noticia que sería para el turismo de Madrid que finalmente pudiéramos contar con una conexión directa Madrid-Eli no creo que sea bueno que se atribuyan el esfuerzo y el trabajo de tantos años por distintas administraciones pero por los datos que nos ha dado ya hemos visto que usted también viene aquí un poco a repetir como estamos en clave india los mantras de Whiskraft la empresa promotora de estos premios de cine indios y voy a rebatirle algunos de sus argumentos mire señor director hace unos cuantos meses visitaron Madrid tres mil empleados chinos en un viaje de empresa y todos nos enteramos de cómo disfrutaron de nuestros atractivos turísticos de cómo saborearon nuestras gastronomía conocimos su agenda los enclaves turísticos que visitaron que llegaron en 70 aviones que ocuparon dos mil habitaciones y que se desplazaron 80 autobuses y hasta los establecimientos en los que hicieron sus compras fue realmente una invasión donde estuvieron los 15 mil supuestos turistas indios que según la empresa de Singapur y ustedes iban a invadir Madrid no hemos visto ninguna invasión como la de los chinos y eran solo 3 mil turistas chinos mire los datos de Frontour señalan que cada año visita en España una media de 7 mil turistas indios corréjame si no es correcto el dato sus previsiones las que hicieron para este acto doblaban esta cifra solo para unos un fin de semana unos cuantos días y en un único destino además insisto el aforo del evento el aforo de IFEMA era para 5 mil personas de haber venido los 15 mil supuestos turistas indios tendrían que haber entrado en IFEMA en tres tandas para ver la gala yo creo que son unos datos un poco absurdos que alguien ha manejado y ha difundido y no son reales y si no vinieron estos 15 mil turistas indios es difícil que cumplieran con las cifras del impacto económico directo de estos visitantes con las que ustedes han manejado han utilizado han difundido y han especulado también quiero hablarle de los 800 millones de telespectadores potenciales ya sé que me ha dicho que la gala no se ha retransmitido todavía en directo y que se va a retransmitir en diferido y le puedo conceder señor director general que no pueda darme a día de hoy esos datos de audiencia pero por favor esté conmigo y admita que es una cifra desorbitada me ha dado usted la información de una empresa pero es una empresa privada de Cantar Media así que me gustaría conocer con detalle esa información pero tampoco creo que sea definitiva mire si los Oscars de Hollywood tienen una audiencia planetaria de 40 millones de espectadores ¿cómo van a tener estos premios esta entrega de premios de cine indio que ya sabemos que no son los únicos que hay por lo menos 5 o 6 empresas distintas que organizan premios de cine indio 800 millones de espectadores en fin hablando de la proyección y del concreto de la imagen de Madrid en la gala en la propia gala en los premios de cine indio en los actos que se retransmitieron no hubo en las alocuciones apenas menciones a Madrid las azafatas en algunos momentos salieron vestidas con traje típico andaluz lo cual no deja ser desconcertante cuando se trata de Madrid incluso hubo una imagen en la que unos actores llegaban a lomos de unos burros no sé en fin esa es la imagen que queremos proyectar de Madrid estas son imágenes de la gala y aquí no se ve el logo de Madrid por ningún lado creo que había un logo compartido común pero admita que de esta reproducción de las imágenes no se ve Madrid por ningún lado en fin volviendo a la rentabilidad estamos satisfechos con la rentabilidad de esta inversión usted me dice que estamos viendo todavía estamos en plazo yo le pregunto que nos sigan dando datos para ver si estamos satisfechos yo a día de hoy el grupo popular no está satisfecho ni con el dinero aportado ni con la forma de como se ha gestionado señor director esa inversión ese dinero hubiera estado mucho mejor aprovechado dentro del presupuesto de promoción turística de Madrid usted sabe como yo pero usted que se dedica a la promoción que con un millón de euros de presupuesto se podrían haber hecho varias campañas turísticas en destinos internacionales también en India por supuesto con un retorno mucho mayor y más nítido en todo caso si me permite para ir concluyendo por muchos esfuerzos que se hagan desde su departamento para la promoción de la ciudad y de Madrid ya sean esfuerzos para la promoción para turistas nuevos turistas o para inversores son esfuerzos que a veces son inútiles y saben usted que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía sobre todo a la melancolía de los inversores mire aunque vinieran mil empresarios a invertir en nuestra ciudad en mil empresarios provenientes de esa zona sur que dice usted que era la más del país de la India los que vinieron al foro y que estuvieron aquí y que se reunieron con autoridades españolas aunque vinieran mil empresarios a invertir en nuestra ciudad al final se encontrarían con el equipo de gobierno que ya desgraciadamente se encargaría de darle con la puerta en las narices ahuyentando sus posibles proyectos inversores en Madrid y a las pruebas me remito a las noticias de los últimos de los últimos meses no voy a dar más detalles simplemente hablaré de Wanda por ser el más llamativo pero hay otros más y que quiere decir todo esto que al final lo pagan como siempre con todo lo que hace este gobierno municipal todos los madrileños cuando ven como desaparecen nuevas posibilidades de empleo nuevas posibilidades de mayor actividad económica de prosperidad y de mejor calidad de vida en definitiva permítame que le diga señor director general que el gobierno de ahora Madrid no gasta debidamente el dinero de todos los madrileños estamos convencidos y se lo dijimos al señor Cueto que no estaba justificada la inversión de un millón de euros y de sus palabras pues no me ha convencido ni en concreto de la gala en concreto ni del retorno del turismo en turismo general en reservas de hoteles en compras ni por supuesto en el retorno de imagen de nuestra capital de España en todo el mundo y sólo estamos cuestionando aquí la subvención nominativa de un millón de euros del ayuntamiento porque espero que su coordinador el señor Cueto como responsable de IFEMA tendrá que justificar ante el consejo de administración de la entidad el otro millón de euros de inversión que ha dado desde esa entidad pública y municipal Isabel le tengo termino le tengo que decir para finalizar señor director que sigue faltando transparencia en este asunto y que aunque ha habido falta de transparencia no nos ha permitido no nos ha impedido que sepamos que este ha sido un costoso un patrocinio muy costoso y que ha sido yo creo que un fracaso para como impulsor del turismo de un mercado emergente como el indio y de permítame que le diga dudoso retorno para la imagen de Madrid muchas gracias muchas gracias Isabel le doy de nuevo la palabra a Roberto para que concluya esta comparecencia bueno muy bien yo creo que hay varios temas que han surgido aquí algunos que no se corresponden con lo que yo he dicho yo no creo haber dicho en ningún momento y que estemos diciendo que el vuelo directo era consecuencia de los polis no he dicho eso en ningún momento igual que no he dicho en ningún momento que Mula era un festival que se ha generado por el arbolio yo no he dicho eso lo que he dicho es que se ha reforzado que ayudó a reforzar esta edición de Mula y que incluso se había abierto la posibilidad de que se celebre un Mula en Mumbai con esa etiqueta y bueno eso es una actividad de interés ¿no? bueno no voy a entrar no voy a entrar en un poco en contar cómo es el proceso político administrativo que efectivamente ha tenido sus avatares y que esos avatares en gran medida corresponden a que esto es una negociación compleja con una entidad compleja ¿no? y pero también yo creo que hay que entender y eso ya sabemos que hay otros festivales de cine indio ¿no? pero bueno cuando nos hemos dirigido a este es porque según todos los datos que se han manejado pero insisto que además esos datos no nos los hemos inventado nosotros no nos los ha proporcionado el Ministerio de Industria a través de Tour España este era el festival este es el festival ¿no? entonces es el que tiene más audiencia es el que tiene es el que tiene más más presencia en el mundo hay otra parte que yo creo que que no probablemente no he dejado o no he explicado suficientemente bien en términos de retornos y es que yo creo que lo importante de este lo importante de este evento no es solo el retorno directo que se produce en los cuatro días que se celebra el festival en la ciudad que eso es el retorno directo sino que hay hay un esto es como el inicio de un proceso que abre una puerta y que ahora lo que tenemos que hacer es la propia ciudad las agencias de turismo etcétera no es la propia ciudad la que tiene que aprovechar este camino que se ha abierto o sea que ese es un poco hay un retorno indirecto si queremos que tiene una proyección más de medio largo plazo que hay que aprovechar entonces yo creo yo creo que evaluar el resultado de esta actuación en términos exclusivamente del retorno directo que se produce en esos cuatro días pues me parece que no es justo ¿no? o sea porque esto lo que abre es otra otra vía ¿no? bueno desplazamientos de turistas y turistas indios nosotros tenemos un dato aquí que dice que por ejemplo cuando la película india solo se vive una vez que está rodada en España se rodó en España que por cierto la directora ha tenido el premio de la fundación del consejo hispano-india recientemente entregado por la reina Sofía Zoya Akhtar bueno pues al año siguiente del estreno de esa película que hablaba de España se duplicaron el número de visitantes indios justo al año siguiente de esa película ¿era la causa directa de esto? bueno pues yo creo que era una causa casi seguro directa de ese efecto ¿no? y pasaron de 30.000 de 30.000 turistas a 60.000 a 60.000 turistas ¿no? eso es un poco a lo que me refería con que claro esto tiene esa presencia tiene efectos muy 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 importantes ¿no? luego decía se preguntaba también porque bueno pero ¿cuáles son los costes ocultos? ¿esto cuánto hay? bueno pues no hay costes ocultos o sea aquí lo que hay es una una gala que en Madrid ha costado 8,5 millones de euros que en Cuara Lumpur costó 12 millones de euros y que gracias a esa negociación compleja y que ha habido que tener con con esta entidad pues se ha conseguido rebajar a 8 millones y medio de euros y de esos 8 millones y medio de euros el conjunto de la ciudad de Madrid ha aportado un millón de euros que están repartidos en el millón perdón ha aportado 4 millones de euros 4 millones de euros que están repartidos en el millón de euros que ha aportado el ayuntamiento de Madrid en la subvención nominativa y luego otros 3 millones de euros en patrocinio y en ese patrocinio decían ¿y cuáles son las empresas patrocinadas? pues Coca-Cola Mau el corte inglés telefónica Alsa Clear Channel Tour España e IFEMA efectivamente pero el patrocinio de este evento por IFEMA por supuesto que fue aprobado por la Junta Rectora de IFEMA pues faltaría más no es una decisión del presidente en ese momento señor Cueto no es una decisión del señor Cueto presidente de la institución sino que es una decisión adoptada por la Junta Rectora de IFEMA en la que por cierto están también las personas de la Comunidad de Madrid y de la Cámara de Comercio de Madrid algunos de su mismo partido por lo tanto digamos no es una cosa que no se haya debatido y pensado y se debatió en la Junta Rectora yo mismo estoy en la Junta Rectora y le puedo asegurar que hubo un debate razonable para decidir un patrocinio de esta naturaleza entonces bueno yo creo que ese es un poco el hilo de temas claro perdón que miro mis notas luego claro se dicen cosas como que como que la capacidad de atracción de inversiones y las últimas noticias bueno yo creo que vivir de la anécdota me parece una barbaridad esta ciudad no puede permitirse el lujo de vivir en base a las anécdotas que se publican en medios de una manera u otra y esto yo creo que es algo de lo que a mi me parece que hay que elevar un poco el debate y dejar de vivir de las anécdotas porque lo mismo que esta anécdota tenemos la anécdota de que Amazon vaya que casualidad que mala compañía se ha venido a Madrid no a montar su centro de desarrollo para toda Europa su centro de desarrollo logístico para Europa y que además no solamente se ha venido sino que ha decidido en cuatro meses que está la ciudad ampliarlo casi en más de un 100% vaya pues que casualidad eso es porque en Madrid no se pueden hacer inversiones yo creo que no me parece bien sinceramente que digamos elevemos casos complejos puntuales al modelo general de cómo funciona la ciudad y cómo en general porque no es un problema de este equipo de gobierno es un problema de cómo funciona la ciudad y la ciudad es atractiva y desde luego este equipo de gobierno quiere atraer esas inversiones y está haciendo lo mejor que sabe para atraer esas inversiones y desde la dirección general que yo ocupo por supuesto que me dedico a eso en la mayor parte del tiempo que puedo en cuanto al número de audiencia claro es distinto compararlo con la parte de los Oscars es bueno pues yo creo que es un poco distinto porque los Oscars son una retransmisión de una sola vez y esto insisto no hay retransmisión indirecta es un producto enlatado con una producción muy determinada que se repite varias veces a lo largo del año eso genera ese tipo de audiencias masivas es verdad que muchas de ellas en un entorno de India en el que no se sigue de una manera tan directa el tema de los Oscars de Hollywood de los Oscars de lo que nosotros entendemos como los Oscars no sé si me queda algo por comentar de los temas que se ha dicho por supuesto sean las cifras conforme las vayamos teniendo todas a ver Wiscraft será lo que sea pero el Ayuntamiento de Madrid y desde luego este equipo de gobierno es absolutamente responsable de que la subvención que por cierto no se ha pagado todavía ni un solo euro solamente se irá pagando conforme se verifique que las facturas están en orden que los gastos están que la sociedad cumple todos los requisitos etcétera o sea eso pues vaya por supuesto yo creo que debemos darnos todos el beneficio de pensar que no solamente los que estamos ocupando determinados puestos sino que los funcionarios del Ayuntamiento realizan su trabajo con el rigor suficiente como para que no se produzcan desmanes ni de ningún tipo de naturaleza y yo creo que con esto me quedaría aquí yo de verdad creo sinceramente que esto abre una gran oportunidad para Madrid yo creo que en ese sentido creo de verdad que hay que considerarlo como un éxito y que nos abre un mundo que es el mundo del turismo indio que se reforzará pues por ese marketing aspiracional que comentaba al principio y eso es además por supuesto de lo que es traer grupos organizados de turismo de incentivos que es el caso que se ha comentado anteriormente de China y que por supuesto que queremos hacerlo pero no es comparable porque esos son grupos que están digamos muy organizados en el sentido que tienen un programa muy organizado porque es el que le organiza la propia empresa que es para tener sus incentivos y por mi parte nada más muchas gracias muchas gracias Roberto por tu intervención pues con esta última aportación ya hemos concluido el orden del día así deseándoos a todos y a todas un feliz fin de semana se levanta la sesión un feliz fin de semana